¡Qué súper estupendo día! ¡Hola! Me alegra ver que vinieron a jugar. Siempre es genial ver a un buen amigo. ¡Sorpresa! Ya los vi. ¿Saben qué es esto? Son las letras A, B y C. La A, B y C. Son letras del alfabeto. ¿Qué podemos hacer con estas letras? Pueden formar un nombre. Mi nombre empieza con B. Creo que a nuestros amigos del cabús les gustaría esta B. ¡Vengan, vamos! Aquí está la W. La X. Luego la Y. Y la Z al final. Casi terminamos, Whitney. Pero aún nos falta la B. ¿Tuviste suerte, Jackson? Lo siento, Stacy. No encuentro la B por ningún lado. ¡Tengo una B! ¡Fanny! ¡Hola a todos! ¡Qué gusto verlos! ¡Es una enorme B! ¡Sí! ¡Es una muy grande! ¿Dónde la quieren? Se supone que va aquí. Algo no está bien. ¡Es demasiado grande! ¡Sí, demasiado grande! ¡Bueno, puedo arreglarlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡Canta con nosotros! ¡A, B, C, D, E, F, G! H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Ya cantamos el ABC Y muy divertido es Ahora sí que lo tenemos en el abecedario Queridos Barney y amiguitos Por favor, vengan a mi fiesta de té En el gran árbol del parque Hoy Con amor Baby Bob ¡Listo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡No puedo esperar! Voy a dejarlo en el buzón Y voy a esperar a que la encuentren Voy a esperar aquí Ay, 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 yo no puedo esperar Amiguitos Alguien tocó la campana, Barney Veamos quién es ¡Sí, vamos! ¿Quién será? ¡Hola, Barney! ¡Hola, Barney! ¡Hola, amiguitos! Creo que llegó una carta Yo la sacaré ¿De quién será la carta? ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Ay, qué suerte! Llegó una carta ¿Qué dice Jackson? Pero no dice nada Sí dice Y yo la voy a leer Vengan a la fiesta de té En el gran árbol ¡Ay, cómo supiste todo eso Si solo hay rayones! ¿Por qué? Yo la escribí Miren, aquí está mi nombre ¡David Bob! ¡Qué linda invitación! Gracias, Barney Pero sí son rayones No sé cómo se escribe mi nombre ¿Te gustaría aprender las letras de tu nombre? ¡Ay, sí! ¡Bien! Nosotros te enseñaremos las letras para escribir Baby Bob ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¿Podríamos, por favor, empezar ahora mismo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a escribir mi nombre! ¡Voy a escribir mi nombre! Así es, Baby Bob Aprender las letras de tu nombre es divertido ¿Sabes con qué letra empieza tu nombre? ¿Puedes mostrarme? Mi nombre es Bianca Yo me llamo Billy Mi nombre es Avión Mi nombre ya sé escribir Con todas sus letras Es como un juego para mí Cuando me lo enseñan Mi nombre ya sé escribir Ale Si veo una carta en el buzón Yo sé si es para mí Pues mi nombre en ella escrito está Y así la puedo abrir ¡Woo! Mi nombre ya sé escribir Con todas sus letras Es como un juego para mí Es como un juego para mí Cuando me lo enseñan Mi nombre ya sé escribir Mi nombre ya sé escribir El osito bajó la montaña Y les enseñaré cómo se juega Está bien Cuando diga el osito bajó la montaña Deben dar grandes pasos Así ¿Cómo, Baby Bob? ¿Así? 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 ¿Así se hace, Barbie? Muy bien Y cuando diga A ver qué podía ver Tienen que ver a los lados Así Está bien Está bien Estoy viendo a los lados Y eso es todo lo que tienen que hacer Ahora vamos a jugar Muy bien, Baby Bob El osito bajó la montaña El osito bajó la montaña El osito bajó la montaña A ver qué podía ver A ver qué podía ver A ver qué podía ver El osito bajó la montaña El osito bajó la montaña El osito bajó la montaña A ver qué podía ver Sí ¿Alguien dice que lo están haciendo muy bien? Claro que sí Ahora marchen Bajó para el otro lado Bajó para el otro lado Bajó para el otro lado A ver qué podía ver A ver qué podía ver A ver qué podía ver Bajó para el otro lado A ver qué podía ver Creo que bajó mucho Ay, fue divertido Pero me pregunto ¿Por qué no los veo a ustedes? Si yo sí los veo ¡Hola! ¡Ay, qué bien! Voy a aprender a escribir mi nombre ¡Está divertido! ¡Ven, Billy Bob! ¡Estamos escribiendo tu nombre! ¡Ay! ¡Ay, qué bonitas letras! Apenas llevamos la B Y la A Y la otra B va justo aquí Ahora necesitamos la Y Aquí la tengo ¿Ves, Baby Bob? Esta es una Y ¡Va aquí! Ahora tenemos B, A, B e Y ¡Ay, dice Baby! ¡Ay, me gusta aprender las letras, Barney! ¡Es como un juego! ¿Podemos seguir? ¡Claro! Veamos qué otras letras del alfabeto podemos encontrar ¡Esto es tan divertido! ¡Sí! ¡Bien! Ya todos tenemos nuestras letras ¡Aquí vamos! Un día con mis amigos Me puse a cocinar Una sopa realmente especial Muchas letras del alfabeto Esta sopa debía llevar Una E ¡E! Y una C ¡C! W, X, Y y Z W, X, Y, Z Una P y una Q Y una enorme U P, Q y una U Y no olviden la B ¡B! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir! La llamaremos sopa de alfabeto Su sabor será particular Aunque se vea un poco extraña Y parezca un poco rara No la vamos a desperdiciar Una E ¡E! Una C ¡C! W, X, Y y Z W, X, Y, Z Una P y una Q Y una enorme U B, Q y una U Y la B de Baby Bob ¡B! ¿Ves Baby Bob? Ahora tu nombre tiene una, dos, tres Bs Ahora ya dice Baby Bob Aún no La siguiente letra que debes aprender es la O ¿Y cómo es la O, Barney? Bueno, es redonda como un círculo Una O es así Sí, así O puedes hacerla más grande ¡Así! ¡Bien! ¡Ay! La O es como un círculo ¡Hay que hacer más círculos! Está bien, síganme Por aquí Vengan amiguitos Ahora todos sujétense de las manos Bien Ahora atrás Sí Un poco más Sí ¡Alto! ¿Qué estamos haciendo? Uniendo las manos Y formando un círculo Un círculo bastante grande Parece que estamos listos para jugar un juego Tienes razón Un juego llamado Entorno a los Rosales ¡Ay, qué bien! Me gusta jugar a la rueda en torno a los Rosales A mí también Hagamos una rueda en torno a los Rosales Giren, giren al suelo ya ¡Muy bien! Ahora vamos a girar pero de puntitas ¿De puntitas? Giren de puntitas en torno a los Rosales Giren, giren al suelo ya ¡Muy bien! Lo hicieron muy bien Ahora dando saltitos Giren a saltitos en torno a los Rosales Giren, giren al suelo ya ¡Perfecto! Ahora dando brinquitos Giren a brinquitos en torno a los Rosales Giren, giren al suelo ya ¡Muy bien! Ahora vamos a girar, girar y girar Hagamos una rueda en torno a los Rosales Giren, giren al suelo ya ¡Muy bien divertido! La última letra en el nombre de Baby Bob es la P ¿Pueden pensar en palabras que empiecen con el sonido de la P? Está púrpura Y Pepinillo empieza con P ¿Les gustan los Pepinillos? ¡A BJ le encantan! ¡Ja, ja! ¡Los Pepinillos son crujientes y agrios al morder! ¡Le dan al Capitán Pepinillo su superpoder! ¡Ja, ja! ¡Ay, hola a todos! ¡Imagino que soy el Capitán Pepinillos! ¿Les gusta mi gran capa? ¡Sí! ¡Y miren mi máscara! ¡Oigan! ¿Quieren jugar al Capitán Pepinillos conmigo? ¡Podemos imaginar que tengo superpoderes! ¡Mostremos nuestros músculos superfuertes! ¡Ah! ¡Ja! ¡Vean esto! ¡Sí! ¡Y podemos saltar alto! ¡Más alto que el árbol más alto! ¡Demos un super salto del Capitán Pepinillos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ja, ja! ¡Buen salto! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ja, ja! ¡Y ahora ponemos nuestros brazos así! ¡Háganlo! ¡Pongan sus brazos así! ¡Y ahora a volar! ¡Zoom! 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 ¡Ja, ja! ¡El Capitán Pepinillos vuela por los aires! ¡Vamos! ¡Intentémoslo! ¡Volemos como el Capitán Pepinillos! ¡Abran paso al poder del encurtido! ¡Soy el Capitán Pepinillos! ¡Es que tal puedo correr, saltar y volar! ¡Soy un héroe súper especial! ¡Inténtalo y verás que es genial! ¡Proezas, agua, gran velocidad y me da felicidad! ¡Encurtido, súper divertido, tú puedes ser igual! ¡Vamos! ¡Vamos, quédense conmigo! ¡La gente dice que soy una joya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo soy fantástico al saltar y me da felicidad! ¡Encurtido, súper divertido, tú puedes ser igual! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tiempo de volar! ¡Soy increíble al volar y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido, tú puedes ser igual! ¿Qué pasa en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No, es el Capitán Pepinillos que vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el Capitán Pepinillos Catán! ¡Puedo correr, saltar y volar! ¡Soy un héroe súper especial! ¡Inténtalo y verás que es genial! ¡Manteniendo al mundo a salvo para los amantes del Pepinillo en todas partes! ¡Ja! ¿Alguna vez han visto uno de estos? Es un letrero de alto. Las letras son S-T-O-P. Forman la palabra stop, que en inglés significa alto. Camino. Y me detengo. ¡Alto! ¿Pueden hacerlo conmigo? Caminamos. Y ahora nos detenemos. ¡Súper estupendo! Saber qué hacer cuando ven un letrero de alto, les ayudará a atravesar la calle con seguridad. ¡Hola, Barney! ¡Hola, BJ! ¡Oh, BJ! ¿Estás bien? ¿No viste el letrero de alto? Lo siento, Barney. Supongo que debo ser más cuidadoso. Siempre tengo cuidado al atravesar la calle. Tienes que practicar, BJ. Esa es una gran idea, Baby Bob. ¡Vamos! ¡Practiquemos a cruzar las calles! Si voy a pie para cruzar, es importante recordar que las esquinas son más seguras. Y por ahí debo cruzar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Derecho, Miche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si voy a pie... ¡Ja, ja, ja! Para cruzar... ¡Para cruzar! Es importante recordar... ¡Ja, ja, ja, ja! Me detengo, miro y escucho... ¡Y luego empiezo a cruzar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso es, con mucho cuidado. Si voy a pie... ¡Si voy a pie! Para cruzar... ¡Para cruzar! Es importante recordar... ¡Que las esquinas son más seguras! ¡Me detengo! ¡Miro y escucho! ¡Siempre le doy la mano a un adulto! ¡Y así es seguro atravesar! ¡Ahora sí está! ¡Perfecto! ¡Listo! Ya nada más faltaba esta letra. ¿Cómo va la escritura? ¡Bien! ¡Miren! ¡Venga la B! ¡Bien! ¡Baby Bob! Ya está la P al final de tu nombre. ¿Baby? ¡Bob! ¡Ay, qué bonito! ¿Podemos escribirlo al final de mi invitación? ¡Claro! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡B! ¡A! ¡B! ¡Y! ¡B! ¡O! ¡P! ¡Así se escribe Baby Bob! ¡Tú también lo lograste! ¡Felicitaciones! ¡Lo logré! Y ahora mi invitación dice Baby Bob tendrá una fiesta de té. ¿Cuándo será tu fiesta, Baby Bob? ¡Ahora mismo! ¡Vengan! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encantan las fiestas de té! ¡Tomaremos té y galletitas y nos pondremos ropa elegante! ¡Se oye divertido! ¡Sí, me gusta esa ropa! Ah, Baby Bob, no veo el té ni las galletas. ¿Eh? ¡Ay, no! Estaba tan ocupada aprendiendo a escribir mi nombre que olvidé preparar la fiesta de té. ¡Está bien, Baby Bob! ¡Tal vez pueda ayudar! ¡Wow! ¡Mira! ¡Genial! ¡Gracias, Barney! ¡Gracias, Barney! ¡Es lo que había imaginado! ¡Me gustan nuestros tutús! ¡Me gusta mucho mi traje! ¡Acabo de darme cuenta de algo! Tutú, traje, tetera... ¡Todo comienza con la letra té! ¿Cómo es una letra té, Barney? Bueno, mira, es así. ¡Ay, qué bonita! ¿Podemos buscar más palabras con té? ¡Claro! Les voy a decir unas palabras, las primeras letras pueden cambiar. Utilicen palabras que comiencen con té. Lo importante aquí es rimar aquí. ¡Vamos, nevera! ¡Tetera! ¡Cucú! ¡Tutú! ¡Hablar! ¡Temblar! ¿Dos? ¡Dos! ¡Esa es la idea! ¡Aquí vamos! Les voy a decir unas palabras, las primeras letras pueden cambiar. Utilicen palabras que comiencen con té. Lo importante aquí es rimar aquí. ¡Vamos, cierra! ¡Cierra! ¿Sapo? ¡Tapo! ¡Asa! ¡Tasa! ¡Marea! ¡Tarea! ¡Oh, ya aprendieron! Fue algo realmente divertido, las primeras letras cambiar. Mas si un día descubrimos que estamos aburridos, volveremos a rimar una vez más, nevera. ¡Cetera! ¡Cucú! ¡Tutú! ¡Hablar! ¡Temblar! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Asa! ¡Tasa! ¡El juego se acabó! ¡Salud! ¡Qué divertido! Me gustan todas las letras de mi nombre. Gracias por ayudarme a aprenderlas. ¡Fue nada, baby! ¡Ay! Voy a contarle a BJ que ya aprendí a escribir mi nombre. B-A-B-Y-B-O-B ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, Baby Bob! ¡Adiós, Baby Bob! ¡Nos vemos! Enseñarle a Baby Bob todas las letras de su nombre fue algo genial. ¡Así es cierto! Cuando aprendes el abecedario, puedes escribir tu nombre y otras palabras también. ¡Y es muy divertido! ¡Y es tan maravilloso como pasar el tiempo con amigos como T-U-Tú! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Somos una familia feliz con un fuerte abrazo. ¡Y un beso y un beso te diré! ¡Mi cariño es para ti! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Nuestra amistad es lo mejor! ¡Con un fuerte abrazo y un beso te diré! ¡Mi cariño yo te doy! Es hora de irme a casa. Tengo que practicar de letreo para la escuela. Al menos sabes escribir Baby Bob. ¡Así es! Sé de letrear Mississipi. ¿De verdad, Stacy? Sí. M-I-S-S-I... Creo que tengo que practicar un poco más, Barney. ¡Sigue practicando! Tal vez podamos practicar juntas. ¡Sí! ¡Es buena idea! ¡Yo los acompaño! ¡Está bien! ¡Adiós, Barney! ¡Adiós, hasta luego! M-I-S-S-I... ¡Adiós! ¡Vas muy bien, Stacy! ¿Qué sigue? ¡Hola, niños! ¡Contando! ¡Este no! ¡No, este tampoco! ¡Ni este! ¡No, este tampoco! ¿Está algo mal, Baby Bob? ¡Ay, Barney! Necesito una muñeca más para mi fiesta de té. ¡Y no puedo encontrar una en ninguna parte! ¡Ey! ¡Miren lo que encontré en el parque! ¡Es un verdadero mapa del tesoro! ¡Sí! ¡Hecho por un verdadero pirata! ¡Oh! ¡Mírenlo! ¡Mapa del tesoro! ¡Ay! ¿Pero qué dice, Barney? Bien, déjame ver. ¡El tesoro ganarás! ¡Si puedes contar! ¿Qué estás esperando? ¡Vamos a empezar! ¡Yo quiero buscar el tesoro! ¡Es mejor que nos dejes esto a los niños más grandes! ¡Tú no sabes contar! ¡Ay! ¡No es justo! 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 ¡Jay! Tal vez tú y Riff puedan enseñar a contar a Baby Bob. ¡Nos gustaría, Barney! ¡Pero no tenemos tiempo! Tenemos que encontrar el tesoro antes de que alguien lo haga. ¡Está bien! ¡Iré a ver cómo está Baby Bob! ¡Muy bien! ¡Riff, mira esto! ¡Aquí dicen dónde está el tesoro! ¿Estás bien, Baby Bob? ¡Ay, Barney! ¡Estoy muy, muy molesta! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy molesta estoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy muy molesta está! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy molesta estoy! ¡Más respirando lentamente! ¡El enojo se irá! ¡Respira, respira! ¡Respira, respira! ¿Eso te ayudó? ¡Un poco! ¡Pero, oh, oh, oh! ¡Muy molesta estoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Ella muy molesta está! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy molesta estoy! ¡Pero si marchas por el parque! ¡El enojo se irá! ¡Marchar, marchar, marchar, marchar! ¿Una marcha te ayudó? ¡Un poquito, pero! ¡Oh, oh, oh! ¡Todavía molesta estoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Todavía molesta está! ¡Oh, oh, oh! ¡Todavía molesta estoy! ¡Pero si cantas la, la, la! ¡El enojo se irá! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Espero que eso haya ayudado! ¿Todavía te sientes molesta, Baby Bob? No, ahora me siento triste. BJ tiene razón. No sé contar, así que no puedo encontrar el tesoro. ¡Mira, nuestros amigos están jugando un juego que te ayudará a aprender a contar. ¡Vamos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Barney! ¡Hola, Barney! ¿Nos invitan a jugar Número Limbo? ¡Claro, Barney! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Nos gusta bailar Número Limbo! ¡Nos gusta bailar Número Limbo! ¡Sí! Al ir pasando, vemos la barra y está en el número tres. La barra está en el número tres. Todos pasaron muy bien. Se baja la barra al número dos. Y aquí comience el limbo francés. ¡Nos gusta bailar Número Limbo! ¡Nos gusta bailar Número Limbo! Al ir pasando, vemos la barra y está en el número dos. La barra está en el número dos. Todos pasaron muy bien. Se baja la barra al número uno. Y aquí comience el limbo francés. ¡Nos gusta bailar Número Limbo! ¡Nos gusta bailar Número Limbo! Al ir pasando, vemos la barra y está en el número uno. ¡Uy! ¡Vamos de nuevo! La barra está en el número uno. ¡Uy! Todos pasaron muy bien. Se baja la barra al número uno. Y aquí comience el limbo otra vez. ¡Uy! Y aquí comience el limbo otra vez. ¡Nos gusta bailar Número Limbo! ¡Nos gusta bailar Número Limbo! Gracias por invitarnos a jugar Número Limbo con ustedes. ¡Adiós! Contar es muy divertido, Barney. ¡Claro que lo es! Y aprender a contar te ayuda a hacer todo tipo de cosas divertidas. Como... ¡Buscar el tesoro de los piratas! ¡Barney! Ahora tenemos nuestro propio mapa del tesoro. ¡A la orden, camarada! Vamos a ver qué dice la primera pista. La primera pista dice... ¡Aprender a contar divertido es seguro! Y todo pirata empieza con el número uno. ¿Dónde vamos a encontrar algo como el número uno, primo? No lo sé, pero estoy seguro que va a ser difícil. No es como solo voltear una roca. Barney, mira qué bonita roca. Mira lo que encontraste, Baby Bob. Es el número uno. ¡Sí! Y mira, ahí está la siguiente pista. Ladrar como un perrito es como comer arroz. Ladra dos veces y encontrarás el dos. Yo puedo ladrar como un perrito. ¡Excelente! ¡Mira, Barney! ¡Es Roxy! ¡Tienes razón! ¡Es Roxy! Mira, ¿qué traes puesto? Es un pañuelo con el número dos. ¿Y qué es esto? Saltando hacia el árbol, ve lo que ves. Ahí encontrarás el número tres. ¿Yo puedo hacer eso? Yo sé que sí. Uno, dos, tres. Aquí está el número tres. Barney, me gusta contar. ¿Te gusta contar? Enséñame cómo lo haces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. Uno, dos, tres. Botones debes contar. Y piedritas que en la playa están. Cuenta burbujas que volan a tomar. Y los amigos con que jugarás. Cuenta los peces que nadando están. Y ovejitas a salir de acostar. Cuenta los números. Números. Cuenta aquí y cuenta allá. Con tanto te divertirás. Oh, ahí está la siguiente pista. Da la vuelta tres veces sobre tus zapatos. Así verás el número cuatro. Ay, bueno. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Muy bien. Y va, Barney. Un pequeño barco pirata. Oh, mira. Aquí está el número cuatro. Ay, ¿qué dice la pista? Déjame ver. En el camino de piedra es preciso buscar. Contar hasta cinco y tu cabeza usar. Sí, eso es cierto. Oye. Lo siento, BJ. Aquí está el último. Gracias. Oh, ¿encontraste un número uno dentro de alguno? No, pero he construido una torre de libros genial. Guau, sir. Estos sí que son muchos libros. Sí, pero ninguno tenía el número uno. Así que volvamos a buscar el tesoro, ¿te parece? ¡Ay, güey! Oh, pues, aquí está el camino de piedras, Barney. Exactamente. Y mira, es el número uno. Así es. Si quieres encontrar el tesoro, tienes que contar los números sobre las piedras. Barney, son piratas. Creo que tienes razón. Ahora cuenta los números del uno al cinco. Está bien, lo intentaré. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí, lo hice, Barney. Lo logré. Sabía que podías. Buen trabajo. ¡Barbney! A contar, a contar, porque la suma hay que encontrar. Salta aquí, salta allá. A mí me encanta saltar. Uno. A contar, a contar, porque la suma hay que encontrar. Dos saltitos hay que dar. A ver si puedo adivinar. Uno. Dos. A contar, a contar, porque la suma hay que encontrar. Con tres saltos es mejor. Con mucho estilo salto yo. Uno. Dos. Tres. A contar, a contar, porque la suma hay que encontrar. Ahora cuatro giros son. Me encanta girar y aquí voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A contar, a contar, porque la suma hay que encontrar. Ahora cinco aplausos son. Entonces cinco aplausos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuenta ahora como yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es todo. Lo hiciste. Encontraste el tesoro. Aquí está, camarada. Ven a ver qué es. Ay, qué bueno. ¿Y qué habrá dentro? Ay, gracias. Es justo lo que necesitaba. Ay, ven rindo. Nunca encontraremos el tesoro. PJ, Riff, encontré el tesoro. ¿Qué? ¿Dónde? Justo aquí. Vaya. No puedo creerlo. Guau. Un verdadero cofre del tesoro. Y miren lo que hay adentro. Ay, no es bonita esta muñequita. ¿Una muñeca? Hemos estado buscando una muñeca. No puede ser. Ahora tengo cinco muñecas para mi fiesta de té. Bien hecho, Baby Bob. Pero, ¿cómo encontraste el tesoro? Las piratas me ayudaron. ¿Piratas? ¿Cuáles piratas? Unas que estaban aquí. ¿Cuáles están? Ah, bueno, deben haberse ido a su casa con su mamá. Me llevaré mi nueva muñeca a mi fiesta de té. ¡Adiós! ¡Que te diviertas! ¡Una fiesta de té! ¡Espera, hermanita! ¡Espera! 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 Muy bien, adiós. Ha sido divertido contar y encontrar el tesoro. Pero el más grande tesoro que siempre encontraremos es un amigo. Hoy estás aquí. Es sensacional. Es un día especial. ¡Qué felicidad! Cantar, correr o cualquier diversión. Con un amigo como tú es mejor. Contar con un amigo es mejor. Contar con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar o cualquier diversión. Con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar o cualquier diversión. Con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar, con cualquier diversión Con un amigo como tú ¡Es mejor! Letras Mira mis manos, míralas bien No tengo nada oculto en mis muñecas Antes de empezar el juego voy a mezclar todos los bloques Y así estarán todos en orden Bueno, aquí está una E Aquí está mi Y Gracias B-A-R-N-E-Y Eso forma a Barney Y ese soy yo ¡Hola Barney! ¿Qué están haciendo amigos? Mira Barney, estamos haciendo palabras con letras Eso suena B-I-E-N Y eso forma bien ¡Sí! Muy bien hermanita, escoge una letra Escojo la letra B B por Baby Bob Muy bien Y bonita y bella ¡Sí, claro! ¡Cierto! Y burbujas ¡También! Y por reguitos ¡B-J! ¡Muy cierto! Baby Bob está buscándote Barney ¿De verdad? Sí, está allá jugando con BJ Bueno, entonces vayamos a verla ¡Ay, ay, ay, ay hermanita! Son suficientes palabras que empiezan con B ¡Ahora es mi turno! También B por Barney ¡Hola Baby Bob! ¡Hola Baby Bob! ¡Hola BJ! ¡Hola! ¿Ven a jugar con nosotros? ¡Sí! ¡Eso sería fantástico! ¡Qué bueno! Bueno compañeros, ahora empecemos con la letra A ¡Está bien! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, U, B W, X, Y, Z Ya cantamos el ABC Y me lo aprendí muy bien Así es, ahora ayúdenme todos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, U, B W, X, Y, Z Ya cantamos el ABC Y me lo aprendí muy bien ¡Qué interesante es un ABCDario! ¡Está muy pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí fue súper! ¡Claro que sí! Oigan, es todo el ruido Suena como... ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Un telescopio? No, BJ, es un embudo Pero voy a usarlo como una trompeta Escuchen esto ¡Ay, suena bien! ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Hoy va a ser un tambor ¿Qué harás con todo eso, Riff? Es que voy a hacer una dinobanda De un solo y único dinosaurio ¡Genial! ¡Grandioso! Estoy muy emocionado Y ya quiero que lo escuchen Voy a hacer un súper gran concierto en el parque ¿Qué es un concierto? Es un espectáculo con música o canciones ¿Podemos venir? ¡Seguro! Quiero que todos mis amigos vengan Bueno, pero no sé cómo invitar a todos Tal vez podamos correr la voz ¡Suena genial! Iré a conseguir más material para estar listo ¡Nos vemos luego! ¡Qué emocionado! ¡Adiós! 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 Sí, podemos hacer un súper anuncio Promocionando el concierto Todos lo verán y vendrán Esa me parece una grandiosa y estúpida idea ¿Puedo ayudar? Conozco muchas letras Claro, Marisa, vamos Baby Bob conoce todas las letras de su nombre ¿Estás aprendiendo a escribir tu nombre también? Mi nombre es Bianca Mi nombre es Billy Mi nombre es Avión Mi nombre aprendo a deletrear Voy letra por letra Sí, es casi como jugar Y estoy muy contento Mi nombre aprendo a deletrear ¡Alex! La tarjeta de un amigo por correo me llegó Y supe que era para mí Pues mi nombre en ella escribió Mi nombre aprendo a deletrear Voy letra por letra Es casi como jugar Y estoy muy contento Mi nombre aprendo a deletrear Mi nombre es Elvin Hice un dibujo para mamá Y luego lo enmarqué Y saben que lo hice Yo pues con mi nombre lo firmé Mi nombre aprendo a deletrear Voy letra por letra Es casi como jugar Y estoy muy contento Mi nombre aprendo a deletrear Mi nombre es Maddie Sí, va a ser sensacional Hola Tracy Hola Scott Hola Maddie Vamos a hacer un anuncio para el concierto de música de Riff ¿Les gustaría ayudarnos? Sí, claro Genial Genial, pero no sé cómo hacer un anuncio para un concierto Ustedes sí No creo Ah, no exactamente ¿Podrías ayudarnos en esto, Barney? Eso me encantaría Primero tenemos que buscar algunas letras En el desfile de las letras Tú aprenderás Que las letras forman las palabras ¡A marchar! Cada una tiene un sitio Cada una su lugar Y con ellas las palabras formarás Miren las letras pasar Y las pueden saludar Cada una es importante ¡Sí, señor! Las palabras formarás Con las letras ya verás Te lo voy a mostrar A, B, C, E, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V W, X, Y, Z ¡Hurra! En el desfile de las letras Tú aprenderás Que las letras forman las palabras ¡Marchen, marchen! Cada una tiene un sitio Cada una en su lugar Y con ellas las palabras formarás ¡Formarás! Miren las letras pasar Y las pueden saludar Cada una es importante ¡Sí, señor! Las palabras formarás Con las letras ya verás Te lo voy a mostrar ¡Te lo voy a mostrar! ¡Buen trabajo, chicos! Miren, podemos usar estas letras Para hacer el anuncio de RIF ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a intentarlo Vamos a poner esas letras Esta es la última letra ¡Correcto, PJ! ¡Nuestro anuncio se ve genial! ¡Qué súper estúpido, Anuncio! ¡Gracias, Barri! Ahora hay que asegurarnos De tener todas las letras Está bien Estas son las letras M U S I C Así se escribe música en inglés ¡Exacto! Y estas letras son C O N C E R T Concierto en inglés ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Hicimos el anuncio! Ahora todos sabrán Sobre el concierto de música de RIF ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Ahora vamos todos afuera! ¡Es un súper anuncio! ¡Qué bueno que te haya gustado! ¡Wow, Zer! ¡Y realmente funcionó! ¡Miren cuánto público! ¡Sí! ¡Bienvenidos todos! ¡Hola, Zer! ¡Qué emoción! ¡Hola, Zer! ¡Hola, Zer! ¡Y RIF! ¡Adelante! ¡Gracias, gracias! Oye, RIF, ¿qué vas a tocar para nosotros? Oh, bueno, es un calipso Y movida es ¡Vamos arriba! A mover los pies De la A a la Z Hay que mencionar Y conmigo todos Todos tienen que cantar ¡Sí! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Ya cantamos el ABC Y me lo aprendí muy bien ¡Uy! Eso sonó muy bien, RIF A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, V U, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Ya cantamos el ABC Y me lo aprendí muy bien ¡Todos juntos! ¡Vamos a cantar! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Más rápido! A, B, C, D, E, F, G A, F, G, I, J, K, L, M, N, O, V A, F, G, Z, T, U, Z, T, U, T, U, T, U, T, X, Y, Z Ya cantamos el ABC Y me lo aprendí muy bien Ya cantamos el ABC Y me lo aprendí muy bien ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Estuvo estupendo! Este fue un magnífico concierto Te felicito, Liz Gracias, Barney ¡Vengan! Vamos a ver si podemos encontrar más letras Y hacer más palabras ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me veo pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suerte! Fue muy divertido Ayudar a los amigos siempre nos alegra Y es una hermosa forma de decir Te quiero Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño es para ti Venga Te quiero yo Y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño yo te doy Mira, esta es mi casa, Giana Muy bien, Tony Ponla a un lado de mi casa para ser vecinos Está bien ¡Los vecinos! ¡Eso es! Ahora tenemos que poner más personas en nuestro vecindario Está bien Este es el señor Boy, de ayuda a conservar el parque Muy bien Lo pondré justo a un lado del cabús Y aquí viene la oficial Phillips Nos ayuda en la seguridad Oye, Barney, ¿quieres ser nuestro vecino? ¡Claro que sí! Hola, niños ¿Qué estaban haciendo? Hacemos nuestro vecindario ¿Lo ves? Aquí están nuestras casas Bien, déjenme ver Esto se ve grandioso Aquí está la estación de policía Esta es la estación de bomberos Todo vecindario necesita oficiales de policía y bomberos Y este es el hospital, donde doctores y enfermeras trabajan Y este parece ser el señor Brantley en frente de su heladería ¡Claro! ¡El lugar más delicioso del vecindario! Hay varios lugares estupendos en el vecindario Por supuesto Explorando por el vecindario yo puedo ver Autos, casas y niños también Edificios por aquí, un parque por allá Y personas ayudando a los demás Veo la escuela Y un árbol Y un árbol Allá están la biblioteca y la oficina postal Puedo ver Además Tres cañones de bomberos al desfilar Oh vaya, hay mucho que ver Explorando por el vecindario yo puedo ver Autos, casas y niños también Veo personas con sus perros y me siento muy feliz Soy muy afortunado por vivir aquí Una escuela Y un árbol Allá están la biblioteca y la oficina postal Puedo ver Además Tres cañones de bomberos al desfilar El vecindario se ve maravilloso Muy bien Aquí está el consultorio del doctor Fui a ver a mi doctora la semana pasada ¿Estuviste enferma, Sara? Ah, no Estoy muy saludable Solo fui a una revisión Bueno, son buenas noticias Sabes, hace ya tiempo que me hice una revisión ¿Tu doctora atiende a dinosaurios por casualidad? Ay, Barney Es doctor de personas en el vecindario Oh, ya veo Barney Conozco a una doctora que puedes ver ¿En serio? ¿Quién? Yo, la doctora Yana Oh, grandioso Ven por aquí, Barney Muy bien Espero no llegar tarde a mi cita No, llegaste a tiempo Oh, bien Barney La doctora te verá ahora mismo Oh, gracias Aquí estoy Ahora abre grande para que pueda ver adentro Bien Di a... Bueno, todo se ve bien adentro Ahora escuchemos tu corazón Muy bien Tiene un buen ritmo Pero, ¿puedes bailarlo? Sí El doctor revisa mis oídos y nariz Y todo del cuello para arriba Y luego mi estómago, piernas y pies Y así la revisión termina Casi siempre sano estoy Pues me cuida mi mamá Pero cuando llego a enfermar Yo sé que el doctor me curará El doctor me aliviará Es mi amigo y me curará Puede ser divertido ir al doctor Me gusta mucho oír mi corazón Cuando marcho, él se acelera Y siempre al terminar la revisión Un premio, el doctor me entrega Casi siempre sano estoy Pues me cuida mi mamá Pero cuando llego a enfermar Yo sé que el doctor me curará Que el doctor me aliviará Es mi amigo y me curará Eso es cierto Gracias por mi revisión, doctora Yana Me siento estupendo ¡Qué bien! Y por ser buen paciente, toma tu premio Oh, gracias No olvides, Barney, que para estar saludable Necesitas hacer tres cosas Muy bien, ¿cuáles son? Primero, debes comer bien Eso significa muchas frutas y también vegetales, ¿sabías? ¡Yum! Eso suena delicioso Segundo, suficiente descanso Mmm, me gusta tomar siestas Y tercero, tomar mucho aire fresco y ejercitarte ¿Como cuando jugamos afuera? Sí, es justo lo que el doctor nos recetó a todos ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es divertido estar saludable! ¡Vamos! ¡Veamos! ¡Oh, qué día tan hermoso! ¡Perfecto para jugar! ¿Qué podemos jugar? ¿Qué tal a las traes? ¡Oh, adivinanzas! Esos son buenos juegos para ejercitarse Hola, Barney Hola, amigos ¡Hola, Jason! Miren, tengo una pelota nueva ¡Es muy bonita! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Nos encantará! Jugar pelota es esencial Esencial, esencial Así te ejercitarás Te invito a jugar conmigo ¡Esto es gracioso! Estirarse es esencial, esencial, esencial Así te ejercitarás Te invito a jugar conmigo ¿Pueden llegar muy alto? ¡Muy bien! También te debes agachar También te debes agachar Y tus dedos tocar Así te ejercitarás Te invito a jugar conmigo Bien, déjenme intentarlo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo hice! Saltar la cuerda es esencial, esencial, esencial Así te ejercitarás Te invito a jugar conmigo ¡Me encanta saltar la cuerda! ¡Ejercitarse es esencial, esencial, esencial Y saludable estarás! ¡Te invito a jugar conmigo! ¡Ay, mi piruta! ¡Se fue hacia la calle! ¡Iré por ella! Espera, Jackson No es bueno que vayas a la calle tú solo Pero quiero ir por mi pelota Podemos ir por ella juntos ¡Está bien! ¡Bien! ¿Alguien en el parque está buscando esta pelota? ¡Hola, oficial Phillips! ¡Hola, oficial Phillips! ¡Hola, Barney! ¡Hola, niños! Encontré esta pelota en la calle ¿Es de alguno de ustedes? Sí, es mía ¡Aquí tienes! ¡Gracias por traer mi pelota de la calle! De nada, Jackson Ayudar a las personas es parte de ser policía ¿Diario hay oficiales de policía dirigiendo el tránsito cerca de mi escuela? ¿Lo ha hecho usted? ¡Claro que sí! Así ayudamos a los autos y a la gente A usar las calles con seguridad Una vez me perdí en donde había una muchedumbre Y un oficial me ayudó a encontrar a mi mamá Cuando necesiten ayuda siempre pueden contar con un oficial de policía ¡Los oficiales de policía son de gran ayuda en el vecindario! ¡Gracias, Barney! Ayudar personas es mi parte favorita del trabajo Hay personas que ayudan a los demás porque les gusta ayudar Si te gusta ayudar, ayuda a todos los que puedas ¡Es genial! ¡Pues lo mejor de nuestro mundo es poder ayudar! Y sin nadie ayudar a otras personas, no podríamos estar ¡Totalmente cierto! Los maestros siempre ayudan a los demás porque les gusta enseñar Si te gusta enseñar para ser maestro, podrías estudiar Pues lo mejor de nuestro mundo es poder ayudar Y sin nuestros maestros, no podríamos estar ¡Ya lo creo! ¡Son muy importantes! Los doctores siempre ayudan a los demás porque les gusta curar Si te gusta curar para ser doctor, podrías estudiar Pues lo mejor de nuestro mundo es poder ayudar Y sin nuestros doctores, no podríamos estar ¡Es cierto! ¡Qué bueno que hay policías en nuestro vecindario! ¡Sí! ¡Y también yo lo creo! Gracias ¡Aquí tienes, Jackson! Gracias De nada Espero que recuerden que nunca deben correr hacia la calle Es mejor pedirle ayuda a una persona mayor Está bien, no lo olvidaré Bueno, tengo que irme Debo patrullar el parque ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Sabes, debería practicar cruzar la calle, Barney Esa es una buena idea, Jackson Es bueno caminar seguros ¿Quién conoce las reglas de seguridad para cruzar la calle? Yo sé una Es muy importante andar con mucho cuidado cuando cruzas la calle Para no resultar herido Y antes de cruzar la calle Detente, mira y escucha por si algún auto se acerca por el camino Y asegúrate de mirar a ambos lados antes de cruzar la calle Así es Solo sigue estas simples reglas y podrás cruzar la calle sin peligro ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Claro! ¡Estaré encantado! ¡Cielo! Barney, estás vestido como asistente de cruce ¿Qué es un asistente de cruce, Barney? Es un amable vecino que te auxilia a cruzar la calle con seguridad Mira a ambos lados antes de cruzar Es por tu seguridad Podría venir un auto o un camión Y te pueden lastimar Mira a ambos lados antes de cruzar Mira a ambos lados antes de cruzar Mira a ambos lados, no muevas los pies Hasta ver a ambos lados puedes caminar Es importante cruzar la calle con seguridad, amiguitos ¿Pueden mostrarme cómo? Mira a ambos lados antes de cruzar No te debes arriesgar Mira a ambos lados antes de cruzar Y la mano a un adulto debes dar Mira a ambos lados antes de cruzar Mira a ambos lados antes de cruzar Mira a ambos lados, no muevas los pies Hasta ver a ambos lados puedes caminar Si al otro lado de la calle un amigo está Le puedes gritar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son reglas que no hay que olvidar Si la calle es seguro tú quieres cruzar ¡Qué bien! Mira a ambos lados antes de cruzar Mira a ambos lados antes de cruzar Mira a ambos lados, no muevas los pies Hasta ver a ambos lados puedes caminar ¡Sí, Jackson! Tienes que cruzar la calle con mucho cuidado Y con un adulto ¿Verdad, Sammy? ¿Jackson? Muy bien ¡La tengo! ¡Hola! ¡Hola, Nell! Parece divertido Lo es ¿Quieres jugar con nosotros? Ah, me encantaría Pero tengo mucho correo que entregar ¡Oh, vaya! Ya veo que sí Entregar correo es como ayudo a las personas en el vecindario Veamos Este paquete no cabe ¿Alguno de ustedes sabe dónde está Tony y Marino? ¡Ese soy yo! Aquí tienes ¡Wow! ¡Oh, gracias! No hay problema Bueno, los veo después Tengo más correo que entregar ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Qué es Tony? Mmm, no lo sé ¿Quién lo envía? ¡Mi tío Frank! ¿Es por tu cumpleaños? No, no es mi cumpleaños Bueno, sea lo que sea Siempre es emocionante recibir algo en el correo Una carta trae muchas sorpresas Una nota o una linda tarjeta Una felicitación de un amigo muy querido O tal vez la postal de un perrito ¡El correo! ¡El correo! Muchas cartas hay en el correo ¡El correo! ¡El correo! Me encanta cuando llega ¡El cartero! ¡Seguro que sí! Una carta trae muchas sorpresas Una nota o una linda tarjeta Una felicitación de un amigo muy querido O tal vez la postal de un perrito ¡El correo! ¡El correo! ¡Muchas cartas hay en el correo! ¡El correo! ¡El correo! ¡El correo! ¡Me encanta cuando llega el cartero! ¡Esta es mía! ¡Gracias! ¡Estoy ansioso por ver que hay adentro del paquete de Tony! ¡Será gracioso! ¡Sí! ¡Ábrelo, Tony! ¿Qué será, oigan? ¡Guau! ¡Es un camión de bomberos! ¡Mírame eso! ¡Vaya! ¡Mi tío Frank es bombero! ¡Qué emocionante! ¡Esemente bonito! ¡Me llevó una vez en un camión de verdad! ¡Quisiera suberme en un camión de bomberos! Bueno, todo es posible cuando usan su imaginación ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que apagar un incendio! ¡Las escaleras! ¡Y las mangueras! ¿Listos? ¡Listos! ¡Aquí vamos! Los bomberos vienen ya y la gente grita ¡Qué bien! Se escucha la sirena y todos los dejan pasar Miren cuántas luces el agua empieza a brotar ¡E-B-O-M-B-E-R-O! ¡Así se deletrea bombero! ¡Me gustan los camiones con mangueras y escaleras! ¡Y los bomberos qué valientes son! Son héroes de verdad Que se arriesgan sin dudar ¡Solos! ¡B-O-M-B-E-R-O! ¡Así se deletrea bombero! ¡Así es! Los bomberos vienen ya y la gente grita ¡Qué bien! Se escucha la sirena y todos los dejan pasar Miren cuántas luces el agua empieza a brotar ¡Hey! ¡B-O-M-B-E-R-O! ¡B-O-M-B-E-R-O! ¡E-R-O! ¡Los bomberos vienen ya! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Gracias, Barney El camión de bomberos fue genial De nada, Jackson Si fueras un verdadero bombero Conducirías un camión de bomberos todo el tiempo Eso es cierto Pero los bomberos hacen otras cosas también ¿Como cuál es, Barney? Bueno, síganme al cabús y se los mostraré en la computadora ¡Sí! ¡Venga, niños! ¡Aquí vamos! ¡Cuidado al pisar! ¡Los bomberos hacen muchas cosas! ¿Dónde estará la computadora? ¡Ahí está! Muy bien, Sara ¿Quieres encender la computadora, por favor? ¡Aseguro, Barney! ¡Oh, gracias! Ahora veamos los camiones de bomberos y a los bomberos Bien Aquí está el camión de bomberos Los bomberos deben darse prisa para llegar rápido al incendio ¿Ya vieron? Esos bomberos están poniendo el uniforme y las botas Es ropa especial que los mantiene seguros y secos cuando apagan un incendio ¡Guau! ¡Esa sirena sí que suena fuerte! Para que la gente en sus autos se dé el paso al camión de bomberos ¿Qué está haciendo, Barney? Va a usar la manguera para apagar un incendio Los bomberos realmente trabajan duro ¡Sí, así es! Los bomberos mantienen seguros a las personas y a los edificios ¡Qué padre! Yo quiero ser bombero cuando sea mayor ¡Serás un bombero fantástico, Jackson! Gracias, Barney ¿Sabes qué quieres ser cuando seas mayor, Tony? De grande quiero ser cartero Y entregar el correo a todas las casas del vecindario ¡A todos les gusta recibir cartas! ¿Tú qué quieres ser, Gianna? Quiero ser doctora para ayudar a las personas cuando estén enfermas Yo quiero ser maestra Y yo quiero ser bombero Lo que quiero ser, lo que quiero ser Cuando crezca y sea mayor Lo que quiero ser, lo que quiero ser Es doctora Oh, cartero sí, señor En mi trabajo me voy a divertir Lo haré con cuidado y responsabilidad Y cada día voy a dar lo mejor Cuando crezca y sea mayor Oh, ¿ustedes qué quieren ser cuando crezcan? Quiero ser astronauta Yo quiero ser una... Mami Yo quiero ser doctor Quiero ser una princesa Yo quiero ser maestra porque quiero aprender Lo que quiero ser, lo que quiero ser Lo que quiero ser, lo que quiero ser Cuando crezca y sea mayor Lo que quiero ser, lo que quiero ser Maestra o bombero, sí, señor En mi trabajo me voy a divertir Lo haré con cuidado y responsabilidad Y cada día voy a dar lo mejor Cuando crezca y sea mayor Doctora Cartero Maestra Bombero Cuando crezca y sea mayor Sí, ¿qué quieren ser? Oh, gracioso Pueden ser lo que quieran ser Veamos qué más podemos agregar a nuestro vecindario Está bien Bueno, tenemos un doctor Un bombero Un cartero Y un oficial de policía Este es el camión de la basura Y aquí está el conductor Mantiene nuestro vecindario limpio Muchas personas son de gran ayuda para el vecindario ¿Qué otra gente nos ayuda en el vecindario, Barney? Bueno, ¿qué tal alguien que los ayude a buscar libros para leer? Ese sería un bibliotecario Bien Y tal vez alguien que mantenga sus dientes saludables Como un dentista Así es, Tony Y es importante cuidar a las mascotas del vecindario también Necesitamos un veterinario Sí Es un doctor de animales Hicieron un súper estupendo vecindario Demos un paseo y veamos a quién encontramos A caminar Es divertido ver quién está en la calle principal A caminar Alegremente para ver a la gente y poder platicar Con tus amigos lo puedes hacer A caminar Es a todo dar Hay personas que todos los días ves Nuestros vecinos y amigos también En el vecindario estamos a diario Es sensacional y aquí me quiero quedar A caminar Es divertido ver quién está en la calle principal A caminar A caminar Alegremente para ver a la gente y poder platicar Con tus amigos lo puedes hacer A caminar Es a todo dar A caminar Con tus amigos lo puedes hacer A caminar Es a todo dar Este vecindario es maravilloso Sí lo es Está lleno de lugares maravillosos Y además hay muchos amigos y gente que nos ayuda también Como los carteros Y bomberos Oficiales de policía Y doctores Sí Los amigos y los que nos ayudan Nos mantienen seguros y saludables Pero hay alguien más que hace a este vecindario extra especial ¿Y quién es? ¡Tú! Gracias Amigos como ustedes son los que ayudan a este vecindario A ser un lugar estupendo Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te voy Cielos Estoy sintiendo algo de hambre Conozco a alguien que puede ayudarte ¿Y quién es? El señor Bradley Mi mamá nos dijo que nos llevaría a comprar helado esta tarde ¡Delicioso! Gracias por un gran día, Barney Siempre es un gran día cuando lo paso con ustedes ¡Nos vemos aquí! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Me divertí mucho! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Me alegra mucho verlos! Hoy tengo algo muy especial que mostrarles ¡Wow! Es un rompecabezas de números Lo armé yo solo Es divertido jugar con números Vamos a ver si nuestros amigos quieren jugar con números ¡Es tu turno, Rachel! ¡Muy bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Bammy! Hola, Rachel Hola, Nick Hola, Cami ¿Qué tienes ahí, Nick? Son tarjetas de números que mi madre me dio Cada una tiene un número y un dibujo Pero no son muy divertidas A mí me gustan las tarjetas, Nick ¿De verdad? Ajá Pueden divertirse mucho con números ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo? Bueno, podemos ir en búsqueda de números Hay dibujos en cada tarjeta Y podemos buscar las cosas que están dibujadas ¡Wow! Eso suena muy divertido, Barney ¡Hagámoslo! Vamos a buscar números ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quieren acompañarnos en nuestra búsqueda? ¡Va a ser una gran aventura! Tenemos muchas cosas que encontrar, Barney ¡Sí, seguro! Y cuando están buscando todo tipo de cosas Ayuda mucho que usen sus ojos, su nariz, sus oídos, sus dedos y su boca ¡Sus cinco sentidos! Con los ojos podemos ¡Ven! Con los oídos podemos ¡Oír! Con los dedos podemos ¡Tocar! Con la nariz podemos ¡Oler! Con la boca podemos ¡Saborar! ¡Qué bien! Soy un ojo y te sirvo para ver A veces uso anteojos, pues no siempre veo bien Ojos para ver, oídos para oír, dedos que pueden tocar Nariz para oler, boca para saborear ¡Tengo todo! ¡Es genial! Soy un oído Y te sirvo para oír Por favor no me hagas daño Y no metas nada en mí Ojos para ver, oídos para oír, dedos que pueden tocar Nariz para oler, boca para saborear ¡Tengo todo! ¡Es genial! Soy un dedo Y te sirvo para tocar Si está haciendo mucho frío Te puedo avisar Ojos para ver, oídos para oír, dedos que pueden tocar Nariz para oler, boca para saborear ¡Tengo todo! ¡Es genial! ¡Buen trabajo, Rachel! ¡Qué bonito! Soy una nariz Y te sirvo para oler Sé muy bien la diferencia De un zorrillo a un clavel Ojos para ver, oídos para oír, dedos que pueden tocar Nariz para oler, boca para saborear ¡Tengo todo! ¡Es genial! Soy una boca Mi trabajo es saborar Sé que sabe lo que comes Y lo que te gusta más Ojos para ver, oídos para oír, dedos que pueden tocar Nariz para oler, boca para saborear ¡Tengo todo! ¡Es genial! ¿Estamos listos para iniciar la búsqueda? ¡Sí! ¡Verdad! Esta es la primera tarjeta, Barney Gracias, Nick Parece que iremos en busca de... ¡Una campana! ¡Cierto! Sabemos dónde hay una campana, ¿sí? ¡El primero en llegar la toca! ¡Vamos! ¡Yo voy a decir el primero! ¡Yo voy a decir el primero! ¡Será divertido! ¡La encontramos! ¡Una campana! ¡Bien hecho, niños! ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué viene después del uno? ¡Dos! Parece que tenemos que encontrar... ¡Dos flores moradas! ¡Cierto! ¡Yo veo unas amarillas! ¡Y yo veo unas rosas! ¡No veo ninguna morada! ¡Mi mamá tiene unas flores moradas como esas en casa y huelen muy bien! ¡Oh! ¿Cuál de sus cinco sentidos puede ayudarnos a encontrar estas flores? ¡Nuestra nariz! ¡Así es! Y tal vez deban seguir el olor hasta llegar al cobertizo ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Con cuidado! ¡Aquí vamos! ¡Miren! ¡Aquí están! ¡Dos flores moradas! ¡Una! ¡Dos! ¡Y además, huelen maravilloso! ¡Déjenme oler! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Oh! ¡Es mala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Salud, Barney! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Me gustan mucho las flores, pero a veces me hacen estornudar! ¿Qué sigue, Barney? Bueno, estamos buscando algo con plumas que se menea cuando camina y hace cuac. ¿Ya saben lo que es? ¡Un pato! ¡Oh, sí! ¡Adivinaron! Así que estamos buscando tres patos. ¡En el estanque hay patos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Buena idea! ¡Vamos a ver los patos! ¡Oh, miren! ¡Me gusta mucho ese de ahí! ¡Es lindo! ¡Es cierto! ¡Miren! ¡Uno, dos, tres patos! ¡Es divertido verlos nadar y chapotear! ¡Sí! ¡Ay, qué lindos! ¿A dónde fueron? ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Encontramos tres patos como los que están en la tarjeta! Conozco a alguien cuyo número favorito es el tres. Le gusta bailar y trae un moño rosa en su cabello. ¿Pueden adivinar quién es? ¡Hola, amiguitos! ¡Juego con bloques! ¡Vamos a contarlo, ¿sí? Tenemos un bloque. Tenemos dos bloques. Y tenemos tres bloques. Este bloque tiene el número uno. Este bloque tiene el número dos. Y este bloque tiene el número tres. Tres es mi número favorito porque esa es mi edad. Tengo tres años. Mírenme muy bien. Ya cumplí los tres. Soy muy feliz como pueden ver. Soy pequeñita. Lo sé muy bien. Y estoy muy contenta pues ya tengo tres. Con bloques de jugar. Ya me sé vestir. La pelota muy alto puedo echar. Con mis amigos ya sé compartir. Soy una bebita muy feliz. Mírenme muy bien. Mírenme muy bien. Ya cumplí los tres. Soy muy feliz como pueden ver. Soy pequeñita. Lo sé muy bien. Y estoy muy contenta pues ya tengo tres. Estoy aprendiendo los colores. Rojo, verde y morado. Lo ven. En papel me encanta dibujar. Hasta un círculo puedo hacer. Mírenme muy bien. Ya cumplí los tres. Soy muy feliz y lo pueden ver. Soy pequeñita. Lo sé muy bien. Y estoy muy contenta pues ya tengo tres. Y estoy muy contenta pues ya tengo tres. ¿Saben qué es esto? Es un teléfono. Tiene muchos números en él. ¿Pueden contarlos conmigo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿También tienen teléfono en casa? ¿Qué tal un reloj o un radio? Los números están en todas partes. ¿Ven algunos números en sus casas? Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Números hay que encontrar. Es como jugar. Es divertido descubrir en dónde encuentras más. En la casa hay que buscar. Puede ser cualquier lugar. ¿Qué hay en la pared? Marca un número para llamar. Es un teléfono. Números hay que encontrar. Es como jugar. Es divertido descubrir en dónde encuentras más. En la casa hay que buscar. Puede ser cualquier lugar. En la casa hay que buscar. El teléfono número cuatro. ¿Cuántos números puedes hallar? Ya encontramos una campana, dos flores y tres patos. ¿Están listos para volver a nuestro juego de números? Sí. ¡Claro! Bien. Veamos. ¿Qué número sigue después del tres? ¡Cuatro! Sí. Y parece que trataremos de encontrar cuatro ruedas. ¿Cuatro ruedas? Podemos encontrarlas. Su triciclo tiene tres ruedas. Hola, Hannah. Hola, Barney. Necesitamos cuatro ruedas y sé dónde encontrarlas. Siganme. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos. Veamos. Sí, Ana, ya están. Es cierto. Vamos. Este camión tiene una, dos, tres, cuatro ruedas. ¡Me he hecho un buen trabajo, Rachel! Gracias, Barney. ¿Y ahora qué vamos a buscar? Bueno, parece que cinco... ¡Mariposas! Me gustan las mariposas. A mí también. Deberíamos buscarlas afuera. Bueno, me pareció ver unas mariposas justo aquí adentro del cabús. ¿Adentro? ¿Dónde? ¿Puedes darnos una pista, Barney? Seguro que sí. Estas mariposas están cerca de unas flores hermosas. ¿Dónde? ¡Ay, miren! Aquí están. Son bonitas. ¿Y cuántas mariposas se encontraron? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Buen trabajo! Las encontraron todas. Cinco pequeñas mariposas. Gracias. Cinco mariposas en la puerta se posaron. Una se elevó y solo cuatro quedaron. Mariposa, mariposa, vuela sin parar. Mariposa, mariposa, qué felicidad. ¡Qué lindas mariposas! ¡Cuatro mariposas en un árbol se posaron. Una se elevó y solo tres quedaron. Mariposa, mariposa, vuela sin parar. Mariposa, mariposa, qué felicidad. Mariposa, 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 qué felicidad. ¡Vuelen como mariposas! Dos mariposas están tomando el sol. Una se elevó y solo una quedó. Mariposa, mariposa, vuela sin parar. Mariposa, mariposa, qué felicidad. Una mariposa muy sola se sintió. Se fue con las otras y ninguna quedó. Mariposa, mariposa, vuela sin parar. Mariposa, mariposa, qué felicidad. ¿A dónde se fueron todas las mariposas? ¡Aquí estamos! Mariposa, mariposa, vuela sin parar. Mariposa, mariposa, qué felicidad. ¡Caracoles! Muy bien, ¿qué número sigue? Es el número seis. Y esos parecen seis tazos de pintura. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Saben dónde encontrar pinturas como estas? ¡Yo sé dónde están! ¡Muy bien! ¡Aquí están! Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. ¡Lo hicimos, Bernie! Aquí hay seis tarros de pintura. ¡Eso es estupendo! ¡Pintemos con los dedos! ¡Sí, claro! ¡Buen idea! ¿Les gusta pintar con los dedos? ¡Es muy divertido embarrarse! ¡Sí! Uno, dos y tres deditos. Cuatro, cinco, seis deditos. Siete, ocho, nueve deditos. Diez deditos tengo yo. Siete, ocho, nueve, diez. Diez, nueve, ocho deditos. Siete, seis, cinco deditos. Cuatro, tres, dos deditos. Un dedito tengo yo. ¡Sólo me quedó uno! Hacer impresiones de manos es una manera divertida de practicar contar hasta el número diez. También es divertido practicar contar cuando juegan juegos. BJ y Baby Bob están jugando un juego. Averigüemos si están usando números. Un bloque azul. Oye, hermanita, ¿quieres jugar a las escondidas conmigo? Sí, BJ, será divertido. Muy bien. ¡Escóndete primero! Muy bien, sí. Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Lista o no? ¡Ahí voy! ¡Aquí estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hermanita, tienes que quedarte escondida hasta que te encuentre! ¡Ah! Hola, BJ, hola, Baby Bob. Hola. ¿A qué están jugando? Tratamos de jugar a las escondidas, pero mi hermanita está haciéndolo mal. Bueno, ¿por qué no te escondes y le muestras cómo se hace? Sí, BJ, déjame encontrarte. Está bien. Empieza a contar, hermanita. Esto será divertido. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Ay, olvide que el número sigue! Está bien, Baby Bob. Te ayudaré a recordar. ¡Yo también! ¡Ya te encontré, BJ! ¡Ay, BJ! Baby Bob, hay muchas maneras divertidas de aprender a contar hasta diez. Como esta. Muy bien. Está muy bien. Aquí vamos. Uno, dos, el zapato veloz. Tres, cuatro, doy un aplauso. Cinco, seis, toco el tambor. Siete, ocho, luego lo abrocho. Nueve, diez, comienzo otra vez. ¡Perfecto! Ahora inténtenlo. Uno, dos, el zapato veloz. Tres, cuatro, doy un aplauso. Cinco, seis, toco el tambor. Siete, ocho, luego lo abrocho. Nueve, diez, comienzo otra vez. Y ahora estamos nosotros. Uno, dos, el zapato veloz. Tres, cuatro, doy un aplauso. Cinco, seis, toco el tambor. Siete, ocho, luego lo abrocho. Nueve, diez, comienzo otra vez. ¡Más rápido! Muy bien. Otra vez. Uno, dos, el zapato veloz. Tres, cuatro, doy un aplauso. Cinco, seis, toco el tambor. Siete, ocho, luego lo abrocho. Nueve, diez, así está bien. ¡Así está bien! Ya está, ya está. Parece que encontraron un lugar perfecto donde colgar sus obras de arte. Estoy listo para encontrar más números. Yo también. Bueno, veamos. Ya encontramos seis tarros de pintura. Así que el siguiente número debe ser... ¡Siete! ¡Exactamente! Y parece que van a ir en busca de siete... ¡Gol! ¡Sí! ¡Otra vez! Aquí vamos. Ahí están. A mí me gusta este. Oh, Nick. ¿Puedes imaginar que eres un bombero con ese casco? ¡Así es! ¡Soy el bombero, Nick! ¡Miren! Yo bailo tap. Vean mis pies. Muy bien. ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¡Soy una vaquera! ¡Hola, vaquera! ¿Cómo estás, vaquera? Es muy divertido jugar con un sombrero estrafalario. Oh, un sombrero y una gorra. Muchos muy estrafalarios pueden ser. Muy graciosos y estrambóticos también. ¡Oh, un sombrero y una gorra! Van en la cabeza, pues es su lugar. Me parece que ya son parte de mí. Hay algunos muy grandes y otros pequeños. Con adornos y con muchos diferentes diseños. Hay sombreros azules, rojos y verdes también. Si alguien me ve con mi gorra especial, colocado en mi cabeza, pues es su lugar. Pensará que es lo más precioso que ha visto jamás. ¡Oh, me parece que ya son parte de mí! Muy bien. ¿Cuántos sombreros encontraron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y qué número sigue después del siete? ¡Ocho! Así es. Después del siete viene el ocho. ¡Ocho manzanas! ¡Eso es fácil! ¡Sí! ¡Oh, miren! ¡Ahí hay unas manzanas! ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho manzanas! ¡Bien hecho, niños! ¿Qué sigue ahora, Barney? Bueno, me parece que van a ir en busca de nueve libros. ¡Vamos al librero! ¡Sí, vamos! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Uno, dos, tres libros! ¡Cuatro, cinco, seis libros! ¡Siete, ocho, nueve libros! Barney, encontramos nueve libros, pero perdimos a Nick. ¿De veras? ¡Aquí estoy! ¡Buen trabajo, niños! Encontramos nueve libros. ¿Están listos para la última tarjeta? ¡Sí, lista! ¡Muy bien! La búsqueda es de diez globos. Pero, Barney, no hemos visto un solo globo en todo el día. ¿No hay globos? Bueno, tal vez pueda ayudar. ¡Guau! ¡Qué bonito globos! Hay que contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Lo hicimos, Barney! ¡Seguro que sí! ¡Esto es súper estupendo! ¡Terminaron la búsqueda de números! ¡Sí, maravilloso! ¡Ah, y esto merece una celebración! ¡Sí, podemos tener un carnaval! ¡Sí, un carnaval! ¿Y qué tal un carnaval de números? ¡Sí, es el número uno! Un carnaval de números hoy vamos a hacer. Será muy divertido, no lo vas a creer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Contar es divertido, al derecho y al revés. En cualquier lado hay cosas que tú puedes contar. Puedes contar las nubes o los pasos que das. Donde quiera que se encuentren te vas a divertir. El carnaval de números te hará feliz. Un carnaval de números hoy vamos a hacer. Será muy divertido, no lo vas a creer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Contar es divertido, al derecho y al revés. Puedes contar con las manos y también con los pies. Si te mides, sabrás cuánto has crecido este mes. El contar letras de nombres es la gran diversión. O hacer adivinanzas de numeración. Un carnaval de números hoy vamos a hacer. Será muy divertido, no lo vas a creer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Contar es divertido, al derecho y al revés. ¡Felicidades, niños! Encontraron todo lo que había en las tarjetas. ¡Wow, Barney! Las tarjetas son más divertidas de lo que creí. Los números son divertidos. Me alegra que lo piensen, niños. Vamos a llevar los globos afuera para decorar el parque. ¡Eso suena grandioso! ¡Sí, vamos a ponerlos, los globos en el parque! ¡Seprisa, vengan! ¡Va a quedar muy bonito! ¿Disfrutaron la búsqueda de números de hoy? Nos divertimos mucho contando juntos. Y siempre pueden contar con tener un día divertido cuando lo pasan con las personas que quieren. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. ¡Hola a todos! ¡Me alegra mucho verlos! ¿Se sienten felices hoy? ¡Es grandioso! ¿Saben qué otra cosa me hace sentir feliz? Pasar un tiempo con la gente que quiero. De hecho, es lo que nuestros amigos están haciendo en el parque ahora mismo. ¡Vamos, vayamos a ver! ¡Hola, niños! ¡Bye! ¡Hola, David! ¡Gusto de verte, Whitney! También tú, Nick. ¡Barney, mira nuestro árbol! ¡Oh, vaya! He visto árboles que dan manzanas, y duraznos, y peras, y cerezas. Pero nunca había visto un árbol que diera... ¡corazones! ¡No crecen en el árbol, Barney! ¡Nosotros los pusimos! ¡Mira, así! ¡Es un árbol de amigos y familiares! ¡Lo hacemos para la escuela! ¡Oh, un árbol de amigos y familiares! ¡Oh, eso suena divertido! ¡No es! ¡No es! Los amigos son especiales, hacen al mundo girar. Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. ¡La amistad te da alegría y te hace ser especial! ¡La amistad! ¡La amistad te da alegría y te hace ser especial! ¡La amistad te da alegría y te hace ser especial! Quiero recordar, están Gianna y Tony y Beth y Jackson. Están divirtiéndose recordando amigos para su árbol de amigos y familiares. Y Baby Bob está jugando un juego que se trata de las familias. ¡Miren! Aquí está la mamá muñeca. Él es el bebé. Y esta es la abuela muñeca. Y aquí está el papá muñeco. ¡Hola! ¡Ya regresé del trabajo! ¡Sí, papá regresó! ¡Hola, Baby Bob! Tus muñecos están felices de ver a papá. Claro que a veces las mamás van a trabajar. ¡Allá va mamá! ¡Adiós! Y ahora regresa del trabajo. ¡Sí! ¡Mamá está en casa! Y a veces mamá y papá van a trabajar mientras alguien más cuida al bebé. Como los abuelos o las niñeras. Y entonces mamá y papá regresan del trabajo. La familia está reunida de nuevo. Y están tan felices que aplauden con sus manos así. ¡Yo también quiero hacerlo! ¿Qué tal? ¡Enséñame, Barbie! Vamos a jugar a aplaudir al compás de esta linda canción. Ya sea solo en grupo, lo puedes jugar. Vas a ver que te divertirás. Solo escucha bien. ¡Ya aprendí! ¡Muy bien! Ahora todos aplaudan con nosotros. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! Lo bueno de este juego es que el ritmo nunca, nunca cambiará. Ahora vamos a aplaudir en partes que nunca pudiste imaginar. ¡En la pancita! ¡Ese cosquillo! ¡En los hombros! ¡Muy bien! ¡En las rodillas! ¡En la cadera! ¡Qué divertido! ¡Sí, me encanta aplaudir! ¡Este es el fin de la canción! ¡Todos lo hicieron muy bien! ¡Para terminar vamos a aplaudir con las manos otra vez! ¡Comencemos ya! ¡La última vez! ¡Aquí va! ¡La tengo! ¡No hay problema! ¿Ya terminaron su árbol de amigos y familiares? ¡Aún no! ¡Estamos tomando un descanso! ¡Aquí va! ¡Oh, BJ! ¡BJ! ¡Oigan! ¿Quién está arrojándome cosas? Lo siento, BJ. No queríamos molestarte. Estaban jugando atrapadas, pero la pelota pasó muy arriba. Si creen que eso fue alto, entonces vean esto. ¡Y esta irá aún más alto! ¡Ten cuidado, BJ! ¡Sí, ten cuidado! ¡Y ahora subirá muy, muy, muy alto! ¡BJ, ten cuidado! ¿Ten cuidado de qué? ¡Cuidado con eso! ¡Cierto! Debí pensar que ten cuidado significa deja de divertirte tanto. Cuando alguien dice ten cuidado, significa que no quiere que salgas lastimado porque se preocupa por ti. ¡Ay! Creo que no lo había visto de esa forma antes. Decir ten cuidado. Decir ten cuidado. Significa te quiero. Te quiero. ¡Así es! Querer a alguien es preocuparse por él. Y porque me quiero, me cuido también. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡No es! Una forma de amistad es cuidar a los demás. Y es más seguro si al jugar cuidamos a todos los demás. ¡Solo un salto! Por todos lados podemos hallar gente que cuidándonos está. ¡Venga! Los bomberos y policías cuidan de nosotros noche y día. Decir ten cuidado. Decir ten cuidado. Significa te quiero. Por aquí. Te quiero. Querer a alguien es preocuparse por él. Y porque me quiero, me cuido también. Me preocupo por ti. Así es. Me preocupo por mí. ¡Cuidado! ¡Espera, espera! Estuvo cerca. Gracias, muchachos. DJ, ven a ver nuestro árbol de amigos y familiares. ¡Guau! ¡Genial! Cada corazón tiene el nombre de alguien que nos importa. O que le importamos. ¡Hagamos más corazones! Para personas como oficiales de crucero, policías y bomberos. ¿Puedo hacer algunos también? ¡Claro, Miguel! Por aquí se van los corazones. Hagan una fila. No empujen, por favor. Muy bien. Aquí vamos. ¡Guau! ¡Qué bien! Es divertido imaginar ser un oficial de crucero. En especial cuando tienen un silbato como este. ¡Me gusta eso! ¡Vaya! Acabo de notar que hay un desorden por aquí. ¡Es hora de limpiar! Limpia, limpia. Guarda todo en su lugar. Limpia, limpia. Todos deben cooperar. Limpia, limpia. Guarda todo en su lugar. Limpia, limpia. Todos deben cooperar. Limpia, limpia. Guarda todo en su lugar. Limpia, limpia. ¡Todos deben cooperar! ¡Guau! ¡Es fantástico tener un buen ayudante cerca de casa! ¡Oh! ¿Ustedes ayudan a la hora de limpiar? ¡Bernie! ¡Me gusta ayudar a limpiar! ¡Qué bien, Baby Bob! ¡Sí! ¡Eres una buena ayudante, hermanita! ¡Es porque me gusta ayudar a mi hermano mayor! ¡Ven, hermanita! ¡Vamos a jugar! ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Claro que no todos tienen un hermano o una hermana! ¡Y eso está bien! ¡Puede ser genial tener un hermano o hermana con quien jugar! ¡O compartir y a quien querer! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ey! ¡Sí! ¡Mi hermano es sensacional! ¡Estando juntos podemos jugar! ¡A veces me hace enojar! ¡Pero me alegra que sea mi hermano! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Qué bueno que tenga un hermano! ¡Un dinosaurio mi hermano es! ¡Mi hermano es mi mejor amigo! ¡Me encanta que le guste jugar conmigo! ¡A veces me hace enojar! ¡Solo un poquito! ¡Pero me alegra que sea mi hermano! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Qué bueno que tenga un hermano! ¡Un dinosaurio mi hermano es! ¡Y cuando ruge lo hace muy bien! ¡Uf! ¡A veces me hace enojar! ¡No mucho! ¡Pero me alegra que sea mi hermano! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Qué bueno que tenga un hermano! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Qué bueno que soy tu hermano! ¡Por aquí, por favor! ¡Eso es! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¿Qué es eso? Es un árbol de amigos y familiares. Y cada corazón tiene el nombre de alguien que nos importa. ¿Ustedes quieren hacer corazones con el nombre de cada uno de ellos? ¡Ay, seguro que sí! ¡Sí! ¡Porque ella es mi hermana! ¡Y él es mi hermano! Haría corazones para mis hermanos. ¡Pero no tengo hermanos! ¡Yo tampoco! Pero si pensamos un poco, encontraremos más nombres que poner a los corazones. ¡Sí! ¡Como... ¡Ah! ¡Como el doctor! ¿El doctor? ¡Sí! 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 ¡Seguro! El doctor se encarga de que estemos sanos y felices. Y por eso el doctor es nuestro amigo. El doctor me revisa mis oídos y nariz y todo del cuello para arriba. Y luego mi estómago, piernas y pies y así la revisión termina. Casi siempre sano estoy, pues me cuida mi mamá. Pero cuando llego a enfermar, yo sé que el doctor me curará. El doctor me aliviará. Es mi amigo y me curará. Me gusta mucho oír mi corazón. Cuando corro, él se acelera. Y siempre al terminar la revisión, un premio el doctor me entrega. Casi siempre sano estoy, pues me cuida mi mamá. Pero cuando llego a enfermar, yo sé que el doctor me curará. El doctor me aliviará. Es mi amigo y me curará. ¡Pongo la doctora Howe! ¿Doctor Crane? ¿Qué doctor pusiste tú? Puse el doctor Orozco. Tuviste una gran idea, BJ. Parece que todos están haciendo un corazón con el nombre de su doctor. Tuve que hacer dos corazones por mi doctora. ¿Por qué? Porque mi doctora, además, es mi abuela también. ¡Qué sorpresa! ¿En serio? ¿Tú nani es doctora? Ajá. Solo que no la llamo nani. La llamo abuela. Yo la llamo mami. ¿Nani, nani, abuela, nani, abuela, mami? ¿De qué? ¿De qué están hablando? Todos esos nombres diferentes para una abuela. Y hay otros nombres para un abuelo. Creo que todos esos nombres deberían ir en el árbol de amigos y familiares. Sí, 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 claro. Yo también. Porque los abuelos son personas que nos quieren mucho. Sí. Podrías decirle, abuela, o nani o mamá grande. O mami, si prefieres tú. A él el nombre le da igual, pues tú lo sabes bien. Quererte mucho es lo que le gusta hacer. El nombre le da igual, pues tú lo sabes bien. Quererte es lo que le gusta hacer. Podrías decirle, abuelo, abuelito, o papá. O ya yo, si prefieres tú. A él el nombre le da igual, pues tú lo sabes bien. Quererte mucho es lo que le gusta hacer. El nombre le da igual, pues tú lo sabes bien. Quererte es lo que le gusta hacer. Podrías decirle, abuelita, O abuelito, tal vez. O papi, o mami también. El nombre a ellos les da igual, pues tú lo sabes bien. Quererte mucho es lo que les gusta hacer. El nombre les da igual, pues tú lo sabes bien. Quererte es lo que les gusta hacer. El nombre les da igual, pues tú lo sabes bien. Quererte es lo que les gusta hacer. Nick, Whitney y David imaginaron ser abuelos. Y fue muy divertido para todos. Es una de las mejores partes de pasar el tiempo con las personas que quieren y que les importan. Y hacer cosas solo por diversión. Vengan, vayamos a divertirnos mucho. ¡Cielos! ¡Qué divertido! Me río cuando feliz estoy, no lo puedo evitar. Mi alegría me gusta demostrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Hi, ji, ji! ¡Hacer locuras me hace sonreír! ¡Giggle, gaggle, wiggle, gaggle, jo, jo, jo! ¡Una gran sonrisa es lo mejor! ¡Vamos! ¡Levantense y hagan locuras! ¡Cuando hago algo que es muy gracioso, tú te ríes de mí! ¡Y yo no puedo parar de reír! ¡Ja, ja, 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 ¡Una gran sonrisa! ¡Una gran sonrisa! ¡Es lo mejor! ¡Se ve grandioso! ¡Aquí hay más corazoncitos! ¿Puedo colgar algunos, por favor? ¡Seguro! ¡Tú y BJ pueden turnarse! ¡Sí, grandioso! ¡Y podemos jugar en los columpios! ¡Vamos, una carrera! ¡Espérenme! ¡Aquí voy! ¿Quieres terminar esto? ¡Claro! ¡Ya tengo dos aquí! ¡No! ¡Yo llegué primero! ¡No parece que eso sea jugar! ¡Eso más bien parece empujar! ¡Sí! ¡Pero yo llegué primero! ¡No! ¡Primero llegué yo! Cuando las personas se respetan, hacen cosas buenas como compartir, usar buenos modales y tomar turnos ¡Y nosotros compartimos las cosas porque somos amigos! ¡Sí! ¡Me turnaré! ¡Si quiero jugar! ¡E incluiré! ¡E incluiré! ¡A los demás! ¡A los demás! ¡Cuando se trate de jugar! ¡Voy a incluir a los demás! ¡Pues es mejor! ¡Y hay más diversión! ¡Esa es la idea! ¡Para jugar! ¡Para jugar! ¡Me voy a turnar! ¡Me voy a turnar! ¡La regla es! ¡La regla es! ¡Y se respetará! ¡Y se respetará! ¡Cuando se trate de jugar! ¡Voy a incluir a los demás! ¡Pues es mejor! ¡Y hay más diversión! ¡Eso es divertido! ¡Muy bien, Nick! ¡Me turnaré! ¡Me turnaré! ¡Si quiero jugar! ¡Si quiero jugar! ¡E incluiré! ¡E incluiré! ¡A los demás! ¡A los demás! ¡Cuando se trate de jugar! ¡Voy a incluir a los demás! ¡Pues es mejor! ¡Y hay más diversión! ¡Creo que ya lo tienen! ¡El árbol ya está listo! ¡Vengan a verlo, amigos! ¡Muy bien! ¡Cielos! ¡Aquí vamos! ¡No está bonito! ¡Guau! ¡Miren nuestro árbol de amigos y familiares! ¡Tenías razón, Barney! ¡Hay muchas personas que amamos y que nos importan! ¡Y que les importamos! ¡Oh! ¡Me parece estúpido! ¡Guau! ¡Y miren! ¡Aún nos quedaron muchos corazones sin colgar! ¿Qué podemos hacer con ellos? ¡Bueno! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí van! ¡Cuántos corazones! ¡Barni! ¿Por qué hiciste eso? Porque el cariño tiene que ser compartido con otras personas y con todo el mundo. Y cuando das cariño a otros, quizá te sorprenda el cariño que viene de regreso. Me encanta saltar, jugar y correr. Hay tanto que hacer. Pero disfruto más si mis amigos lo hacen también. ¡Estar juntos al jugar! Es lo que me gusta más. El poder compartir me hace realmente feliz. En la noche o en el día, a cualquier hora, cualquier día. Juntos, con amigos como tú. Cada día aprendemos cosas. Y crecemos un poco más. Así lo hago con amigos. Es sensacional estar juntos al jugar. Es lo que me gusta más. El poder compartir me hace realmente feliz. En la noche o en el día, a cualquier hora, cualquier día. Juntos, con amigos como tú. ¡Este juntos, con amigos como tú! ¡Este juntos, con amigos como tú! ¡Este juntos, con amigos que tienen hosting! Claro que todos los días son especiales. Cuando los comparten con las personas que quieren. Te quiero yo, y tú a mí. Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy Ay, Barney, antes de que nos vayamos Tenemos algo para ti ¿En serio? Ajá Ven, esperamos que te guste Me encanta Es una foto de todos ustedes Se los agradezco mucho De nada, Barney Ahora lleven su árbol de regreso a la escuela para que todos lo vean Ay, podemos ir ahí todos juntos Sí, como en un desfile Cierto Un desfile de amigos y familiares Síganme ¡Claro! ¡Coleamos! 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 ¡Ah! ¡Hola, Daniel! Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, muchachos? Ahora su fecha me cansé. ¿Lista? Es mi turno, Jackie. ¡Vamos! A Cenicienta se le antojó Un helado de limón Su vestido se ensució ¿Cuántas servilletas necesitó? Una, dos, tres, cuatro... Eso estuvo bien, Emma. Gracias. ¿Tú quieres intentar, Daniel? Yo creo que no, pero gracias. ¿Tú quieres probar, Barney? ¡Barnie! Hola, ¿cómo están, niños? ¿Están listos para un día de diversión y aventura súper estupenda? ¿Por qué no se le bastaría? ¡Pues entonces vámonos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Va a ser un día genial ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Una aventura especial ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Será fenomenal ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! El mundo exploraremos Cualquier cosa puede pasar Todo lo que imagines Tus deseos se hacen realidad ¡Vamos, Barney! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Va a ser un día genial ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Una aventura especial ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Una aventura especial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Será fenomenal! ¡Vamos ya! 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 ¡Esto fue divertido! ¿Y qué han estado haciendo en este maravilloso día? Estábamos saltando la cuerda, Barney. ¡Oh, eso sí que es sano y muy divertido! ¿Juegas con nosotros, Barney? ¡Gracias! ¿Ya todos tuvieron su turno? Pues... ¡Sí! ¡Todos menos Daniel! ¡Sólo que él no quiere! ¿Estás seguro, Daniel? ¡Oh, sí! ¡Estoy seguro! ¡Gracias! ¡Puedes hacerlo tú! ¡Bueno! ¡Si estás seguro! ¡Sí! ¡Estoy seguro de que lo estoy! ¡Anímate, Barney! ¡Enséñanos cómo brincas! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Aquí voy! A contar, a contar Porque la suma hay que encontrar Salto aquí, salto allá Me divierto al saltar ¡Uno! ¡A contar, a contar! ¡A contar, a contar! Porque la suma hay que encontrar Dos saltitos hay que dar A ver si puedo adivinar ¡Uno, dos! ¡A contar, a contar! Porque la suma hay que encontrar ¡Con tres saltos es mejor! ¡Con mucho estilo salto yo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A contar, a contar! Porque la suma hay que encontrar Ahora cuatro giros son ¡Me encanta girar! ¡Y aquí voy! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A contar, a contar! ¡A contar, a contar! Porque la suma hay que encontrar Ahora cinco aplausos son ¡Entonces cinco aplausos doy! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cuenta ahora como yo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Qué bien! ¡Bueno, gracias, gracias! ¿Quién sigue? ¿Tú, Daniel? Olvídenlo. ¿Emma? ¡Está bien! ¡Ema! ¡Eso es, Emma! ¡Papárate! ¡Puedes! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡No la pierdas! ¡Qué bien lo hace! ¡Guau! Ella es muy buena, ¿verdad? Sí, tú también, Barney. Todos son buenos, menos yo. ¡Ay, falló otra vez! Eso estuvo bien, Emma. ¡Gracias! ¡Vamos, Daniel! Tú eres el único que falta. ¿Por qué no lo intentas? Gracias, pero no quiero hacerlo. Inténtalo, Daniel. Es muy divertido. ¿Crees que deba hacerlo, Barney? Bueno, es divertido. ¡Anímate, Daniel! Tú puedes. ¡Hazlo! Está bien. Lo intentaré. Pero creo que no podré hacerlo. Eso es. ¡Ánimo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ánimo! ¡Vamos, Daniel! ¡Prepárate! ¿Lo ven? Sabía que no podría. Pero gracias de todos modos. Oye, Daniel, prueba otra vez. Por favor. Se necesita tiempo para ser bueno en algo. Gracias, pero yo creo que nunca podré hacer eso. ¿Crees que él vaya a estar bien, Barney? Creo que mejor voy a hablar con él. Sigue con él, por favor. Lo veo en el momento. No entiendo por qué se molesta tanto. Oigan, ¿no quieres descansar? Sí, yo. Ya estoy cansada. Sí, vamos a descansar. Sí, a mí me parece bien. ¿Sabes, Daniel? Hay cosas que tardas un tiempo en aprender. No todo se puede hacer bien a la primera. ¿De verdad? Yo no pude hacerlo. ¿No pudiste? No, créelo. Me costó muchos, muchos intentos. Así se aprenden las cosas nuevas. Intentando e intentando. Pues, yo aprendí a jugar avioncito hace unos días. ¡Eso me parece maravilloso! Y ayer mi amigo, ¿no? Jason me enseñó a jugar a las damas. ¿Ya ves? Aprendes cosas nuevas todo el tiempo. Es divertido aprender diferentes cosas cada día. ¿Qué cosas nuevas han aprendido ustedes? Sí, sí, sí. Hoy algo nuevo aprendí. Sí, sí, qué bien. Me fascina aprender. Miren lo que inventé. Podemos decir una palabra aprendí. Podemos decir a una ave linda conocí. Hacer nuevos amigos cada día es genial. Ver volar a una cometa es especial. ¡Guau! Sí, sí, sí. Hoy algo nuevo aprendí. Sí, sí, qué bien. Me fascina aprender. Atrapé un pez. ¡Guau! Hoy puedes aprender a dibujar un arco iris. En el auto aprenderás a ponerte siempre el cinturón. Hoy pueden darte flores olorosas. ¡Guau! ¡Guau! O puede ser el día en que aprenderás los minutos y las horas. Sí, sí, sí. Hoy algo nuevo aprendí. Sí, sí, qué bien. Me fascina aprender. Bueno, sí me gusta aprender cosas nuevas, Barney. Algunas veces. Pero nunca voy a poder saltar la cuerda como lo hacen Emma, Jackie, Holly y David. Eso me recuerda algo. ¿Qué cosa? Un cuento sobre un niño pequeño. Sí. Su nombre era Artie. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, por favor. Muy bien. ¿A dónde habrá quedado ese libro? A ver, aquí está. Ahora déjame ver. ¡Oh, sí! La espada en la arena. ¿Ya conoces el cuento? No, para nada, Barney. Entonces yo creo que te va a encantar. Artie vivía en un castillo. ¿Un castillo? ¡Genial! Esto sucedió hace mucho tiempo. Él era el cocinero de todo el castillo. ¿Para quiénes cocinaba? Para todos los que vivían ahí. ¡Ah! Yo ya he hecho comida. Una vez le ayudé a mi mamá. Eso es muy bueno, Daniel. Bueno, Artie era un cocinero magnífico. En un reino mágico muy, muy lejano. Bellos castillos de cuentos de hadas Con banderas que ondean al sol Imagina lo que ahí puede haber Puedes ver a una reina o un rey. ¡Exacto! Castillos tan altos que llegan al cielo Me encantaría ir a conocerlos Castillos tan altos que llegan al cielo Sé que tú quieres también ¡Oh! 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 Lugares de sueño De magia y color Mil sorpresas en cada rincón Un caballo hermoso podríamos montar Nuestro sueño se haría realidad Castillos tan altos que llegan al cielo Me encantaría ir a conocerlos Castillos tan altos que llegan al cielo Sé que tú quieres también ¡Oh! Castillos tan altos que llegan al cielo Me encantaría ir a conocerlos Castillos tan altos que llegan al cielo Sé que tú quieres también ¿No te gustaría conocerlos también? Y un día hubo una fiesta muy, muy importante Y toda la comida fue hecha por el cocinero Artie Él preparó un gran banquete para todo el reino Sirvió la fruta y el pan ¡Oh! ¡Yummy, yummy, yummy! Ya hay suficiente fruta Una, dos, tres... ¿Está lista la comida, Artie? Ya casi Muy bien ¡Listo! ¿Qué tal quedó esto, Sir Barney? Súper estupendo ¿En serio lo piensas? ¿Tú crees que les guste? Estoy seguro de que esto les va a encantar Ey, venga todo el mundo, la comida está lista ¡Qué bien, ya tengo hambre! Esta la comida se ve muy sabroso ¡Esto se ve delicioso! ¡Qué rico! ¡Qué felicidad! ¡Qué hambre tengo! Yo quiero un poco de esto ¡Ay, qué rico! Sí ¡Qué rico eso de allá! ¿Qué era eso? Está madura Una pera Yo quiero una de esta ¿Me pasas una nuez? ¿Y será una calle? Me pasas queso, por favor Gracias Tú esto Sí, yo ya tenía hambre Estas uvas se ven muy dulces La gente llegó y comió, comió y comió Y cuando terminaron dijeron Oh, esto fue excelente Sí, muy rico Mi mejor alimento de todo el día Mmm, delicioso Estoy satisfecha Yo también Quedé completo Gracias Qué bueno que les gustó Cocinero Arti, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, tú sabes ¿Qué hay de postre? ¡Ah, el postre! ¡Claro, el postre! ¿Y bien, Cocinero Arti? ¿Dónde está? Sí, ¿en dónde está? Pues está, ah, está, ah, disculpen un momento, por favor Sir Barney ¿Sí? Estuve tan ocupado que olvidé hacer el postre ¿Qué debo hacer ahora? Debe haber algo que puedas hacer rápidamente ¡Buena idea! Les preguntaré Gracias ¿Qué quieren? Muy bien, Arti ¿Qué querían las damas y los caballeros como postre? Yo quiero galletas Sí Sí ¡Galletas son buena elección! ¡Galletas! Muy bien Puedo hacer eso Me quedó suficiente harina para hacerlas Las galletas pueden ser un rico postre si no comen demasiadas ¿Ustedes han ayudado a hornear galletas? ¡Se le antojan a mi pancita! ¡Alerta! 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 ¡Son unas galletas que vamos a preparar! ¡Woo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Son unas galletas y deliciosos habrán! ¡Las cortamos! ¡Las decoramos! ¡Pronto que ya las quiero probar! ¡Woo! ¡Alerta! 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 ¡Son unas galletas! ¡Muy divertido será! ¿Ya la cortaste? ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora tenemos que decorar las galletas! ¡Yo quiero decorar las galletas! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Son unas galletas! ¡Con leche saben genial! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Son unas galletas! ¡Su olor es fenomenal! ¡Las cortamos! ¡Las decoramos! ¡Ahora ya están listas para hornear! ¡Woo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Son unas galletas! ¡Muy divertido será! ¡Sabrán sabrosos! ¡Pan a oler rico! ¡Muy crujientes! ¡Seguro quedarán! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Son unas galletas! ¡Muy divertido será! ¡Muy divertido será! ¡Muy divertido será! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esto es perfecto Sir Barney, pero ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Puedes preguntar ¿Qué clase de galletas les gustan? ¡CLARRO! ¡Muy bien señores! ¿Qué clase de galletas quieren? ¿Cacahuate, Choco Chips, Avena o de nuez? Mmm... Holly, ¿tú de cuáles quieres? No lo sé. ¿Tú cuáles prefieres? Yo quisiera de choco chips. Sí, yo quiero de choco chips también. Yo prefiero de cacahuate. Yo también quiero de cacahuate. Pero solo hay harina para hacer de una clase. No puedo hacer de cacahuate y de choco chips, ¿entienden? Nosotras queremos de choco chips. ¡Nosotros queremos de cacahuate! ¿Qué voy a hacer, Sir Barney? No puedo hacer de los dos sabores. Mmm, ese sí que es un problema. Ya sé. Hay que dejar que el rey lo decida. Sí, es una excelente idea que él decida. Esperen. Nosotros no tenemos rey. Oh, es cierto. Ni siquiera tenemos un rey. Ni una reina. Oh, ya lo había olvidado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay una vieja historia que dice... Aquel que saque la espada de la arena será el rey o la reina del reino. ¿Cuál espada? ¿Y cuál arena? Creo que la espada está por... ¡Allá! ¡Ah, esa espada! ¡Eso es la espada! ¿Quiere decir que para ser reina o rey todo lo que hay que hacer es sacar la espada de la arena? ¡Así es! ¡Yo quiero sacarla! ¡Yo quiero sacarla! ¡Qué divertido! Vean esto. Yo voy a sacarla y yo seré rey. Yo quiero hacerlo primero. Un segundo, niños. Todos lo pueden intentar si toman turnos. Vamos a ver. Jackie, ¿te gustaría intentar? Sí. Apártense y vean cómo él es una verdadera reina. ¿Qué pasa con esta cosa? No puedo ni moverla. ¿Puedo intentar otra vez? Desde luego. Si no puedes hacerlo la primera, debes intentar e intentar otra vez. Había un patito que no podía volar. Tampoco podía nadar. Observaba a sus amigos una y otra vez hasta que abrió sus alitas y empezó a volar. Él intentaba e intentaba en la noche y en el día. Él intentaba e intentaba hasta que bien lo hacía. Hace no mucho tiempo ya, el bici quería andar. Más no lo podía lograr. Más me esforcé y me esforcé y lo intenté sin cesar. Hasta que en toda la ciudad en bici podía andar. Yo intentaba e intentaba e intentaba en la noche y en el día. Yo intentaba e intentaba e intentaba hasta que bien lo hacía. Hasta que bien lo hacía. Hasta que bien lo hacía. Bueno, ya lo intentamos una y otra vez. Y nadie pudo hacerlo. Eso significa que no hay reina. Ni rey. Espere, niños. Hay una persona que no lo ha intentado aún. ¿Quién? ¿Quién es Sir Barney? Sí. ¿Quién lo ha tratado aún? Yo intenté. Yo también intenté. Falta el cocinero, Artie. ¿El cocinero? Él no podría ser el rey. Él es demasiado pequeño. Además, un cocinero no puede ser rey. ¿O sí? Tienen razón, Sir Barney. Yo no puedo ser rey. ¿Estás seguro de eso, Artie? ¿Por qué no lo intentas? Ah, no lo sé, Sir Barney. Nunca lo sabrás si no lo intentas. Vamos, Artie. ¿Por qué no lo intentas? Sí. ¿Qué podría suceder? Solo haz lo que puedas. Es todo lo que se te está pidiendo. Ten confianza. Cuando dan lo mejor, empiezas a brillar. Nunca te rindas, debes perseverar. Hay cosas que tienen cierta dificultad. Da lo mejor y lo lograrás. Cuando te esfuerzas en verdad, eso te hace mejorar. Y nada es imposible para ti, ¿sabías? Cuando das lo mejor, empiezas a brillar. Nunca te rindas, debes perseverar. Hay cosas que tienen cierta dificultad. Da lo mejor y lo lograrás. Podrías correr rápidamente, o ser un gran basquetbolista. O en una nave, un planeta a visitar. Cuando das lo mejor, empiezas a brillar. Nunca te rindas, debes perseverar. Hay cosas que tienen cierta dificultad. Da lo mejor y lo lograrás. Anda. Sí. Claro que sí. Vamos, tú puedes hacerlo. Bueno, lo haré. Tú sí. Lo haré. Muy bien. Yo sé que vas a poder. Aquí voy. No te des por vencido, Arti. Intenta otra vez. Sí, claro. Anda. ¡Guau! Ya sabía que podías. Lo hice. Bien hecho. Su Alteza. Tres hurras por el rey Arti. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. ¡Qué bien! Felicitaciones, rey Arti. Es increíble lo que puedes hacer cuando lo intentas. Eso es cierto. Gracias, Sir Barney. Un segundo. ¿Ahora qué va a pasar con las galletas? Mmm. Ahora que tenemos un rey, podemos preguntarle. ¿De cuáles galletas van a ser, rey Arti? Bueno, como rey de este reino, yo digo que tendremos... ¡Galletas de cacahuate choco chips! ¡Muy bien! ¡Me gusta el cacahuate de choco chips! Arti creía que no podía hacerlo. Y es por eso que siempre es mejor intentar hacer las cosas. Porque nunca sabrás si puedes hasta que lo intentes. Y así fue como Arti el cocinero se convirtió en el rey Arti. ¡Ay, qué serán, rey! Fin de la historia. Y vivieron felices para siempre. ¿Te gustó? Gracias, Barney. Sí me gustó. Creo que sí puedes hacer mucho si lo intentas. Así es este asunto, Daniel. ¡Hola, Barney! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, chicos! ¿Seguro que todo está bien aquí, Barney? ¡Claro que sí! Sí, estoy bien. Estábamos preocupados por ti. Sí, te veías muy triste. Bueno, ya no estoy triste. Es más, estoy feliz. Sí, se te nota que estás feliz. Él está feliz y lo demuestra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están felices? Entonces, ¿por qué no me lo demuestran? ¡Vamos! ¡A jugar! Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Muy bien, amigos. Ahora vamos a mover los pies. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! Si estás feliz, mueve los pies así. Si estás feliz, mueve los pies así. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, mueve los pies así. ¿Ahora vamos a gritar? ¡Oh, sí! Vengan, amiguitos, griten con nosotros. Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! Ahora vamos a mover los pies, aplaudir y a gritar. ¡Ánimo! Si estás feliz, demuéstralo así. ¡Oh, sí! Si estás feliz, demuéstralo así. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mucho! Oigan, ¿jugamos un juego de soccer? Sí, eso me encanta. ¿También tú quieres jugar, Daniel? Pues yo jamás he jugado fútbol. Yo tampoco. Les enseñaremos. Gracias. Tal vez no sea bueno en eso al principio, pero si sigo intentando, sí podría ser bueno. ¡Oh, me parece muy bien! ¡Vayan a ser, niños! ¡Adiós, bien! Gracias, Barney. No tienes nada que agradecerme, Daniel. ¡Adiós! ¡Te veré pronto! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Hay muchas cosas que podemos hacer si lo intentamos. A veces todo lo que necesitamos es un poco de ayuda de aquellos que nos quieren. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. ¡Pásamela! ¡Aquí estoy! ¡Ahora, Iba, Iba! ¡Se viene! Voy a tirar a gol. Muy bien. Ups, fallé. Yo la traigo. ¡Espera! ¿Qué está pasando, David? Miren, hay una telaraña enorme. ¡Y hay una araña enorme y horrible! Oye, las arañas son buenas. He visto fotos de unas muy bonitas en libros. Bueno, como quieras, Emma. Si a ti te gustan las arañas, tú trae la pelota. Sí, pero no sé si esa sea una araña amistosa. ¡Ay, por favor! ¿A qué le tienes miedo? Esa es solo una arañita. ¿Verdad, Barney? ¡Hola! ¡Darney! ¡Hola a todos! ¿Están listos para la gran diversión? ¡Sí, claro! ¡Muy bien! ¡Pues vamos a empezar! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Va a ser un día genial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Una aventura especial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Será fenomenal! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! El mundo exploraremos, cualquier cosa puede pasar. Todo lo que imagines, tus deseos se hacen realidad. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Va a ser un día genial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Una aventura especial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Será fenomenal! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Va a ser un día genial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Una aventura especial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Será fenomenal! ¡Vamos ya! 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 Ahora que Barney está aquí, tal vez pueda ayudarnos. Sí, Barney, no podemos ir por el balón porque hay una araña. ¿Nos ayudas, por favor? Bueno, puedo intentarlo. ¡Puedo intentarlo! Está por acá. ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! Pero te advierto, esa cosa es muy peligrosa. La mayoría son inofensivas, pero algunas son peligrosas. Pues esta es grande y horrible. ¡Ay, por favor! ¡No es tan grande, David! ¡He visto arañas más grandes! Tienes razón, David. Algunas arañas son más grandes que esa. ¡Sí! Esta es muy pequeña. Igual a una arañita que todos conocemos. Witsi, witsi araña a un tubo se subió. Vino la lluvia y al suelo la arrastró. Luego salió el sol y todo se secó. Y Witsi, witsi araña de nuevo se subió. ¡Muy bien hecho! Witsi, witsi araña a un tubo se subió. Vino la lluvia y al suelo la arrastró. Luego salió el sol y todo se secó. Y Witsi, witsi araña de nuevo se subió. ¡Oh, vaya! Witsi, witsi araña a un tubo se subió. Vino la lluvia y al suelo la arrastró. Luego salió el sol y todo se secó. Y Witsi, witsi araña de nuevo se subió. ¡Oh, sí que lo hizo! ¡Sí, ahí está! ¡Sí! Tal vez sea pequeñita, pero yo no me voy a acercar a esa cosa. Es mejor no tocar a las arañas. Hay que preguntarle a un adulto primero. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Riff! ¿Qué están haciendo? Estamos observando a una araña. ¡Ay, qué bien! ¿Araña? Lo siento, pero no me gustan las arañas. Son feas, peludas, aterradoras y peligrosas. Estoy de acuerdo contigo, Riff. Bueno, no siempre pueden juzgar a algo o a alguien por cómo se ve. ¡Oh, yo jamás hago eso, Barney! Excepto con las arañas. ¡Todas son aterradoras! Eso me recuerda a un cuento sobre una criatura a la que todos le tenían miedo. Hasta que llegaron a conocerla. ¿Qué clase de criatura, Barney? Bueno... ¿Era un monstruo de grandes mejillas? ¡No! ¿A una bestia saltarina y orejona? Bueno, en realidad se trataba de un dragón. ¿Un dragón? ¿Les gustaría oír el cuento? ¡Claro! Bueno, todo empieza así. ¿Había una vez una aldea? Había una pequeña aldea donde vivían muchos niños. Nadie tenía calcetines y tenían los pies fríos. Al no tener calcetines, los zapatos se les salían. Nadie sabía hacer calcetines y por eso no los tejían. No tenemos calcetines hace años. Y no sabemos qué podemos hacer. Solo sentarnos a llorar. El aldea vivía B.J. y su oficio era pastor. Las ovejas se cuidaba y si era frío o calor. ¿A dónde se fueron esas ovejas? ¿Acaso se habrán metido en el bosque? Yo no entraría al bosque si fuera tú, pastor B.J. ¿Por qué no? Dicen que hay un dragón ahí. ¿Un dragón? ¿Qué clase de dragón? Uno enorme. Con dientes grandes. Y una cola muy larga. ¡Que lanza fuego por la boca! ¡Barr! ¿En serio? Es lo que dice la gente. Pues a mí no me asusta. Yo voy a ir a ver. ¡Hazam! ¡Adiós, B.J. ¡Que tengas suerte! ¡Buena suerte! ¡Ovejitas! ¿Dónde están lindas ovejitas? ¿En dónde estarán sus ovejitas? ¡Ovejitas! ¿Dónde están ovejitas? ¡Ay, ovejas! ¿Todo se encuentra bien, pastorcito B.J.? ¡No muy bien! Mis ovejas no están. Y tengo miedo de buscarlas porque hay un enorme dragón de cola larga que lanza fuego y... ¡Ay, qué debo hacer! ¡Qué dilema! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando no sé qué debo hacer? ¿Pongo cara de enojado? ¡Cruzo los brazos parado! ¡Cuento los segundos en el reloj cuando no sé ni lo que hago! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando no sé qué debo hacer? ¿Me debo desesperar? ¿O tal vez gritar? ¡Oh, no! ¿O quizá cantar una canción pero siento confusión? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando no sé qué debo hacer? ¿Qué 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 debo hacer cuando no sé qué debo hacer? ¡Nos escondan, ovejitas! ¡Lindas ovejitas! ¿Tú hiciste ese ruido, Barney? No, no fui yo, BJ. ¿Quién está ahí? ¿Son ustedes, ovejitas? Barney, ¿tú crees posible que sea el...? ¿Hablas del dragón? ¡Un dragón! ¡Un caballero! ¡Ay, Barney! ¿Qué pasa, BJ? Oye, ¿para ser un dragón no se ve tan aterrador? ¡Claro que no lo es! Y tú no pareces un valiente caballero. ¡No soy un caballero! ¡Soy un pastor! Pero los aldeanos siempre mandan a caballeros valientes a echarme del bosque. ¡Eso es porque los dragones son malos, feos y lanzan fuego! Yo no soy mala y fea, y solo uso fuego para calentar el té. No sabía que a los dragones les gustara el té. Me gusta tomar una taza mientras tejo. Yo tejí la bufanda. ¡Qué bien! ¡Es fantástico! ¡Qué hermosa bufanda! ¿Te gusta? ¡Es tuya! ¡Ay, gracias! No sabía que los dragones además tejieran. Me gusta sentarme y cantar mientras tejo y tomo una taza de té. ¿Te gusta cantar? ¡Yo toco música con mi flauta! ¡Así es! ¡Eso fue muy hermoso también! ¡Ya lo creo que sí! Bueno, tal parece que el dragón y el pastor van a ser muy buenos amigos. ¿Qué te gustaría hacer a ti con tus amigos? ¡Suscríbete al canal! Chubidubidubi, un amigo actúa así. ¡Es verdad! Chubidubidubi, no lo tengo que decir. ¡Sin dudar! Un amigo comparte, te ayuda a toda hora. Un amigo siempre te apoya. Pierdas loganes, tienes mi amistad. Y conmigo puedes contar. Un amigo comparte, te ayuda a toda hora. Un amigo siempre te apoya. Pierdas loganes, tienes mi amistad. Y conmigo puedes contar. Chubidubidubi, un amigo actúa así. ¡Es verdad! Chubidubidubi, no lo tengo que decir. ¡Sin dudar! Muy amigos, eso es lo que somos. Los mejores de los mejores. Hola, Pastor BJ, ¿has visto algún? ¡Auxilio! ¡Un dragón! ¡Corra! ¡No, espera, espera! ¡Espera! ¡No huyas! ¡Es linda! ¡Y teje! Eso es lo que siempre pasa. Ahora él le dirá a los otros y van a querer echarme del bosque. Barney, ¿qué podemos hacer? Bueno, tal vez tú puedas decirle a tus amigos que el dragón no es tan temible. ¡Maravillosa idea! ¡No te muevas de aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Oye! Tú no te preocupes. BJ dijo a sus amigos que no tenían que temer. Pero no le hicieron caso. No le quisieron creer. Llamaron a un caballero que los protegería. ¿El gran Sirrifalot los salvaría? El gran caballero buscó a la bestia para alejarla de ahí. Y cuando el pastor BJ oyó eso, él dijo... ¡Oh, no! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Qué gusto verte, Barney! Hola, qué gusto, Sirrifalot. Y dime, ¿en dónde está ese dragón? Tienes que creerme, Sirrifalot. Ella es buena. Es una linda dragona. ¡Eso no es posible! Los dragones son feos, malos y aterradores. ¡Pero este no! ¡Ah, no! Todos son malos. Yo lo sé. Barney, Rífalot no quiere creerme. Creo que debería conocer a la dragona. ¿Dónde está? ¡A mí no me asustan los dragones! ¿Qué tal? ¡Dragón! Yo no quería asustarte. ¿Lo dices en serio? Yo creía que a los dragones les gustaba asustar a la gente. Aquí te equivocaste. Ella sabe tejer. Y tomar el té. Y cantar. ¿A ti te gusta cantar? ¡Claro que sí! Yo también canto. ¡Ey! ¡Este dragón es tipity top! ¡Eso es lo que yo trataba de decirte! Y así Sirrifalot aprendió ese día que ese dragón era bueno y que no mordía. En el mundo nadie es como tú porque tú eres especial. No hay nadie que pueda hacer lo que haces tú. Eres único en verdad. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. ¿Todos? Cada quien con su forma de ser. ¡Tú sí que eres un dragón divertido! ¡Gracias! Y tú, un amable caballero. Quisiera darte algo. ¡Vengan! ¡Qué emocionante! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Wow, Sir! ¿Tú los hiciste? ¡Los tejí yo misma! ¡Son unos guantes muy abrigadores! ¡Gracias! Tenías razón, Barney. ¡Ella no es una dragona aterradora! ¿Pero qué les vamos a decir a los otros? Ellos creen que ella es mala. Sí, eso es cierto, BJ. Sí. Oh. Deberías irte y buscar otro lugar para vivir. Pero no quiero irme de aquí. ¿Por qué no? Es mi hogar. Ojalá pudieran ver que soy una dragona buena. Ojalá pudieran ver lo buena que yo puedo ser. Seríamos buenos amigos si no huyeran despavoridos. Creen que soy temible, más eso no es así. Si me dejan mostrarles, se van a divertir. Mi aspecto les da miedo, pero no. Y que mi aliento quema, no, señor. Tal vez con mi rugido salgan corriendo de terror. Sé que mi aspecto es temible, pero no. Sé que yo soy un dragón. Pero yo no soy maligna. Y lo único que quiero es ser parte del equipo. Mi aspecto les da miedo, pero no. Y que mi aliento quema, no, señor. Tal vez con mi rugido salgan corriendo de terror. Sé que mi aspecto es temible, pero no. Mi aspecto les da miedo, pero no. Y que mi aliento quema, no, señor. Tal vez con mi rugido salgan corriendo de terror. Sé que mi aspecto es temible. Pero no. ¿En verdad tienes que echarme de aquí, Sirrifalot? Pues yo no quisiera, pero le dije a los aldeanos que lo haría. Desearía que pudiéramos hacer alguna cosa. Oigan, tengo una idea. Sé cómo puede quedarse la dragona. ¿Qué idea tienes, BJ? ¿Qué tal si Sirrifalot finge que está luchando y que echa al dragón de aquí? Los aldeanos creerán que huiste. Y podrás quedarte aquí a tejer, a cantar y a tomarte. Creo que debe estar por aquí. Aquí vienen. ¡Ey, Sirrifalot! Iré a distraerlos. BJ, tú llévate a la dragona. Está bien. ¿Entendiste el plan? Creo que lo estoy. Recuerda, finge ser muy peligrosa. Lo intentaré. Anda, muévete. Tú puedes hacerlo. ¡Ahí está, Sirrifalot! ¿Ya echaste al dragón del bosque? Bueno, estoy a punto de hacerlo. Pueden quedarse a observar. ¿Has visto al dragón por ahí, Pastor BJ? A decir verdad, sí vi al dragón y creo que está por allá. ¡Ah, el dragón! ¡Ay, qué tremendo y feroz rugido! ¡Oh, no deben temer! Soy Sirrifalot, el cazador de dragones más valiente de la región. ¡Ah, oh cielos! ¡Ebu, shu, vete de aquí, dragón! ¡Vete, fuera, fuera, fuera de aquí, dragón! ¡Oh cielos, allá van! ¡Aquí, fuera, fuera, fuera de aquí! ¡Aquí, fuera, sí! ¡Ya va, mi aliento! ¡Vete, go! ¡Vamos, Sirrifalot! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eres el más valiente caballero de la comarca! Y que no te vuelva a ver por este bosque nunca jamás. ¡El valiente Sirrifalot echó al dragón! ¡Hurra por Sirrifalot! Pero Sirrifalot, ¿cómo sabes que ella se fue? Puede ser un truco. Tenemos que estar seguros. En realidad, no me fui. ¡Estaba engañándonos! ¡No te quedes ahí, Sirrifalot! ¡Échala de aquí! ¡No puedo hacerlo! ¿Por qué no? Porque, pues, ella es mi amiga. ¿Cómo puede un dragón malo ser tu amigo? Si ustedes la conocieran, verían que ella es buena. ¡Sí! ¡Ella es una dragona muy especial! ¡Tiene muchas virtudes! Y es una gran tejedora. ¡Ella me dio estos guantes! ¡Y me hizo esta bufanda! Y tengo cosas para ustedes también. ¡Vengan! ¡Les enseñaré! ¡Sí! ¡Hay que acompañarlos! ¡Eso lo tengo que ver! ¡Es maravillosa! ¡Es genial! Tengo calcetines para ustedes. ¿Dijiste calcetines? ¡Nos hacían falta los calcetines! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Son suaves y abrigadores! ¡Sí que son muy hermosos! ¡Y muy abrigadores! ¡Gracias, dragona! ¡Te lo agradecemos mucho! ¡De nada! ¿Quieren tomar el té conmigo ahora? ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Qué bien, qué bien! ¡Todos vamos a tomar el té! ¡Qué rico! ¿Ustedes también han jugado a tomar el té? ¿Quieres probar? ¡Esto se ve muy rico! ¡Qué delicia! ¡Bienvenidos a mi fiesta de té! ¡Con ustedes me divertiré! ¡Fresas o crema les serviré! ¡Con animales jugaré! ¡Oh, sí! ¡Ca, ca, ca! ¡Qué, qué, qué! ¡Bienvenidos a mi fiesta de té! ¡Un deseo pediré! ¡Ca, ca, qué, qué! ¡En nuestra fiesta de té! ¡Un té verde te invitaré! ¡Calientito sabe bien! ¡Con amable compañía! ¡Tomándote durante el día! ¡Ca, ca, ca, qué, qué, qué! ¡Bienvenidos a mi fiesta de té! ¡Un deseo, dos, o tres! ¡Ca, ca, qué, qué! ¡En nuestra fiesta de té! ¡Un deseo, dos, o tres! ¡Ca, ca, qué, qué! ¡En nuestra fiesta de té! ¡Fue una fiesta muy divertida! ¡Un calcetín es que nos agradezco mucho! ¿Lo ven? ¡Ella no es mala! Es una dragona que toma el té, teje guantes y calcetines y además le fascina la música. ¡Sí, es una excelente dragona cuando la conoces! ¡Sí que lo es! ¡Y además no es peligrosa! ¡Eso es cierto! ¡No puedes ver el exterior y decir cómo es una persona en el interior! ¡Así es! ¡Y hace unos calcetines fantásticos! ¡Nuestros pies ya nunca estarán fríos! ¡Es cierto! ¡Y los aldeanos supieron al final que la dragona era un dragón muy especial! ¡Claro! ¡Es cierto! ¡Los amigos son especiales, hacen al mundo girar! ¡Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar! ¡Así es! ¡Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer! ¡La amistad te da alegría y te hace ser especial! ¡Qué bonito es tener muchos amigos! ¡Los amigos son especiales, hacen al mundo girar! ¡Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar! ¡Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer! ¡La amistad te da alegría y te hace ser especial! ¡La amistad te da alegría y te hace ser especial! ¡Amigos! Te pedimos perdón por no dejarte mostrarnos que eras buena. ¿Te quedarás aquí y serás nuestra amiga para siempre? ¡Eso me gustaría definitivamente! ¡Muchas gracias! ¡Y bailaron y jugaron como en los buenos tiempos! ¡Y para siempre vivieron muy felices y muy contentos! ¡Espero que les haya gustado! ¡Oh, wow, sir! ¡Qué maravilloso dragón! ¡Es como la araña! ¡Se ve peligrosa por fuera, pero debe ser muy buena! ¿Sabes qué es curioso, Barney? ¿Qué cosa, David? Que ya no me da tanto miedo esa araña. ¡Tienes razón, David! ¡Vengan! ¡Vamos a jugar! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Síganse divirtiendo! ¡Tengan cuidado! ¡Adiós! Cuando nos tomamos el tiempo, podemos conocer a los demás. Y mostrar amistad es otra manera de decir te quiero mucho. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. Ya quiero que sea la función de mañana, Nick. Yo también, Mario. Sí, será fabuloso. He estado practicando mucho. A todos les gustarán tus trucos de magia. ¡Gracias! De nada. Terminemos de poner estas cajas juntas. ¡Está bien! Bien, creo que esta caja va justo aquí. Y esa gírala un poco a la derecha. Sí. Ponemos las cuatro de esta forma. Eso es. Y esta aquí. ¡Genial! Esto es como construir con bloques. Sí, este será nuestro castillo. A Sarah, a Jacob y a Nick va a gustarles mucho. Sí, también lo creo. ¿Tú qué piensas, Barney? ¡Barny! Hola, Nick. Hola, Mario. Siento lo de su caja. Yo la aplasté un poco. Está bien. ¿Qué están haciendo, eh? Daremos una función mañana y usaremos estas cajas. ¡Oh! ¿Qué clase de función? Una función con canto, baile y también magia. ¡Caracoles, caracoles! Eso suena muy divertido. ¿Quieres ayudarlos? Estaré encantado de ayudarles. ¿Qué haremos? Tenemos que terminar de decorar estas cajas. Muy bien. Usamos el rojo, amarillo o verde. O tal vez naranja, azul o morado. ¿Qué color te gusta más, Barney? Me gustan todos los colores. Me encantan los colores. En cualquier lugar. ¡Qué bonitos! El mundo es como un arco iris. Y me da felicidad. ¡Sí! Y me da felicidad. ¡Es cierto! Mira bien a tu alrededor y un mundo colorido verás. Las mariposas y los árboles con sus colores te sonreirán. Me encantan los colores. En cualquier lugar. El mundo es como un arco iris. Y me da felicidad. ¡Sí! Y me da felicidad. ¡Así es! Mi ropa es de colores. A veces me gusta el rojo. Otros días me gusta el azul. Y a veces me gustan todos. ¡Me siento morado! Me encantan los colores. En cualquier lugar. El mundo es como un arco iris. Y me da felicidad. ¡Sí! Y me da felicidad. ¡Estas cajas se ven grandiosas! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Whitney! ¡Hola, Sarah! ¡Hola, Whitney! ¡Es bueno verlas! ¿Qué hay en las canastas? Los disfraces y cosas que necesitamos para la función. Este es mi vestido de princesa. ¡Qué encantador, Su Majestad! Gracias, Sir Barney. Esta puede ser mi espada. Es justo lo que un príncipe valiente debe llevar. Estas flores harán que el escenario se vea hermoso. Las flores hacen que se vea linda cualquier cosa. ¡Ah! He estado buscando un sombrero para mi acto de magia. ¡Oigan! ¡Qué no pagó las luces! No creo que este sirva. Toma, pruébate este. Ese puede servir. ¡Sí! Este sí que está mejor. Disfrazarse es muy divertido. Cuando te pones un disfraz, puede ser lo que tú quieras. Ponerte un disfraz te da gran diversión. Puede ser mil cosas con tu imaginación. Es sensacional ponerte a jugar. Y ser todo lo que tú has soñado. Con solo un sombrero se puede cambiar. Y ser un personaje divertido. Te emocionará ponerte a pensar. ¿De qué te vas a disfrazar? Podría ser vaquero o un rey medieval. O estrella de rock y empezar a cantar. Es sensacional ponerte a jugar. Y ser todo aquello que tú quieras. Es sensacional imaginar. Que yo podría ser y tú podrías ser. Todo lo que siempre soñamos. Oigan, ¿ya todos saben lo que harán en la función? ¡Claro que sí! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¿Hay algo más que podamos hacer? Necesitamos un conductor. Alguien que reciba al público y que les hable de la función. ¡Es cierto! Necesitamos un conductor. Así que, ¿quién creen que pueda ser? ¡Barley! ¿Quién? ¿Yo? ¿Quieres ser el conductor de nuestra función? ¡Oh, cielos! Pensé que nunca lo pedirían. ¡Estaré encantado! ¡Muy bien! ¡Vamos a practicar! ¡Ay, yo voy a poder hacer esto! Habrá gran diversión. Un espectáculo haremos hoy. Habrá linda música. También bailaremos. Cantaremos una canción. Nuestro espectáculo será la sensación. Habrá gran diversión. Un espectáculo haremos hoy. Venga, amigos, hay que empezar. ¡Ya vamos a comenzar! Muy bien, niños. ¡Empecemos a practicar! ¡Hola, chicos! Oigan, ¿qué pasó? ¿Te encuentras bien, BJ? Ah, sí, estoy bien. Siento haber desordenado todo. No importa. No importa. BJ, tal vez debas ir más despacio la próxima vez. Ay, sí, tienes razón, Barney. Seré más cuidadoso. Está bien. Sí, llegué tarde para estar en la función. ¡Claro que no! ¿Qué te gustaría hacer, BJ? Bueno, podría... De nuevo, tal vez... Ay, no puedo pensar en lo que quiero hacer. Te ayudaremos a pensar en algo. ¡Gracias, chicos! ¡Esto sería grandioso! ¿Qué harías en un escenario? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué harías en un escenario? Muchas cosas podría hacer. Quizá esto te ayude, BJ. Si un actor yo fuera... Un superhéroe querría ser... Con mis superpoderes... A los malvados podría vencer... ¡Eso sería grandioso, Mario! ¡Sí! ¿Qué harías si fueras músico? ¡Ay! ¿Qué música te gusta más? ¡Batería! ¿Cuál sería tu instrumento? ¡Bum, bum! ¡Y que tú prefieras tocar! ¡Ja, ja! Si un músico yo fuera... La batería querría tocar... Con sus tambores que hacen riquititín... Y el grande que hace pa-pa-pa-pan... ¡Estarías maravillosa! ¿Qué harías si fueras mago? ¡Estupendo! ¿Qué es lo que te gusta más? ¡Valá! ¡Arriba del escenario! ¿Cuál sería tu truco especial? Si yo fuera un gran mago... Tendría un sombrero muy especial... ¡Ja, ja! Y sacaría mil cosas... Y la gente me diría... ¡Eres genial! ¡Ja, ja, ja! Podría hacer lo que tú quieras hacer... ¡Muchas cosas! Todas esas son buenas ideas, chicos... Pero no exactamente las correctas... Bueno... Podrías contar un chiste... O leer algo simpático... ¡Oigan! ¡Esa es una buena idea! ¡Me gusta ser gracioso! ¡Escuchen esto! Pedro Pérez pinta puer... ¡Ja, ja, ja! Un momento, empezaré de nuevo... Pedro Pérez pinta puer... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez más, ya lo tengo... ¡Ja, ja, ja! Pedro Pérez pinta... ¡Papos, pibos, pibos, pibos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no puedo decirlo! ¿Se dirá así? Pedro Pérez pinta puertas para panaderos... ¡Papanaderos pinta puertas Pedro Pérez! ¡Oh! ¡Eso es todo un trabalenguas, BJ! ¡Ja, ja, ja! ¡De dire! ¡Creo que mi lengua está hecha a nudos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Creo que me iré adentro para pensar en otra cosa que pueda hacer... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nos vemos! ¡Está bien! Barney, ¿quieres darle la bienvenida al público? ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Pasen por aquí! ¡Oh! ¡Hola, Alexandra! ¡Hola, Donnie! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestra función! ¡Ja, ja, ja! ¡Habrá canciones, baile, magia y diversión para todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora presentamos la historia de la bella durmiente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Había una princesa, la bella durmiente! ¡Cien años durmió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ve cansada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un príncipe ha puesto! ¡Llegó cabalgando! ¡Un príncipe ha puesto! ¡Al castillo llegó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! Se hizo una real boda, real boda, real boda y toda la comarca asistió y fueron muy felices, felices, felices y aquí este bello cuento se acabó. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es ese ruido? No tengo el ruido. No tengo el ruido. ¡Oh! 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 ¡Ahí está otra vez! ¡Se escucha en el caboz! ¡Mm! Ah, creo que es BJ. ¡Oh! No me imagino qué estará haciendo. ¡No lo sé! ¡Aí a ve! ¡Muy bien! ¡Vamos, BJ! ¡Vamos, BJ! ¡Vamos, BJ! ¡Vamos, BJ! ¡Va, BJ! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, estoy preparándome para la función! ¡Oh, vaya! Encontraste muchos instrumentos musicales. ¡Ah, sí! Y los tocaré todos yo solo. ¡Soy toda una dinobanda! ¡Ya me di cuenta! ¡Oh, vaya! ¡Ay, caracoles! ¡Ay, ay, ay! Bueno, BJ, tal vez debas intentar otra cosa. Sí, veré qué más hay por aquí. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Apuesto que podré desagrar esto con cinta adhesiva. ¡Ay, esperen! ¡No! ¡Reacción en cadena! ¡Ay, caracoles! ¡Ya quedó! ¡Ah, hola, Barney! ¡Hola! ¿Qué estaba haciendo BJ? Él estaba... ...practicando para la función. Pero creo que va a pensar en otra cosa. Bueno, ya podemos ensayar la función de marionetas. ¿Quieres presentarnos, Barney? ¡Estaré encantado! Y ahora presentamos algo totalmente diferente. ¿Es gracioso? ¿Es alocado? ¿Es chiflado? ¡Es una locura! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Todo el día quiero reír! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Me gustan las marionetas! Una pulga y un caballo se sentaron en el suelo En una acera cubierta de hielo De pronto el caballo resbaló Y a la pobre pulga aplastó ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Todo el día quiero reír! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Tengo que verlo yo mismo! ¡Buen trabajo, niños! En el África bajo el sol A un elefante una pulga pisó El elefante se sentó a llorar Busca a otro a quien molestar ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Todo el día quiero reír! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! Nunca antes había visto llorar a un elefante Allá en el polo entre la nieve y el hielo Había un pingüino llamado Josuelo De negro y blanco se cansó Se pintó de rosa y después bailó ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Todo el día quiero reír! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Gracias! ¡Gracias, Gacias! ¡Gracias! ¡Gracias! Este va aquí ¡Nos hará daré vuelta! ¡Hay que poner la escenografía! ¡Ah, es cierto! ¡Tenemos que darle la vuelta! ¡Este va aquí! ¡Qué bien! ¡Así ya quedó! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ahora la tela! ¡Bien! Damas y caballeros Por favor, recibamos a Nick ¡El mago magnífico! ¡Va a realizar asombrosos trucos de magia para ustedes! Gracias, Barney Para mi primer truco Estas mascadas cambiarán de color frente a sus propios ojos ¡De rosa y verde a... ¡Morado y amarillo! ¡Vaya! ¡Gracias! Y ahora las mascadas volverán ¡A rosa y verde! ¡Miren eso! ¡Gracias! ¿Puedes pasarme mi caja mágica, Sara? ¡Aquí está! ¡Vean detenidamente! No hay nada adentro ¿Cierto? ¡Cierto! No veo nada, Nick ¡El mago magnífico! ¡Pero! Si la toco con mi varita mágica ¡Un lindo conejo aparece! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ups! Algo no funcionó Prueba con la palabra mágica ¡Oh, sí! ¡La palabra mágica! ¡Por favor! ¡Tarán! ¡Siempre funciona! ¡Es bueno decir por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Para el siguiente truco necesitaré ayuda Barney ¿Tú podrías ayudarme? ¡Oh, estaré encantado! ¡Vamos arriba! ¡Será grandioso! No hay nada en el sombrero ¿O sí? ¡No! ¡No hay nada en el sombrero! ¡Así es! Pero si lo toco con mi varita mágica ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡Oh, dos! ¡Tres! ¡Oh, otro más! ¡Cuatro! ¡Sombreros! ¡Es asombroso! ¡Tarán! ¡Gracias! ¡Oh, un sombrero y una gorra! ¡Muchos muy estrafalarios pueden ser! ¡Muy graciosos y estrambóticos también! ¡Oh, un sombrero y una gorra! ¡Van en la cabeza pues es su lugar! ¡Me parece que ya son parte de mí! ¡Hay algunos muy grandes y otros pequeños! ¡Con adornos y con muchos diferentes diseños! ¡Hay sombreros rojos, azules y verdes también! ¡Uh! Si alguien me ve con mi gorra especial Colocada en mi cabeza pues es su lugar Pensará que es lo más gracioso que ha visto jamás ¡Oh, un sombrero y una gorra! ¡Muchos muy estrafalarios pueden ser! ¡Muy graciosos y estrambóticos también! ¡Oh, un sombrero y una gorra! ¡Pan en la cabeza pues es su lugar! ¡Me parece que ya son parte de mí! ¡Hay algunos muy grandes y otros pequeños! ¡Con adornos y con muchos diferentes diseños! ¡Hay sombreros rojos, azules y verdes también! ¡Si alguien me ve con mi gorra especial Colocada en mi cabeza pues es su lugar Pensará que es lo más gracioso que ha visto jamás ¡Oh, sí! ¡Me parece que ya son parte de mí! ¡Gracias! Me pregunto si ya podrá ensayar, BJ ¿Y si ya decidió qué hacer? Siempre hay una forma de averiguarlo ¡Vamos al cabús! ¡Sí, vamos al cabús! ¡Y ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Ya decidiste qué harás para la función mañana? ¡Ah, sí! ¡Seré malabarista! ¡Solo vean esto! ¡Sí! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! Déjenme intentarlo de nuevo ¡Estoy seguro que puedo hacerlo! ¡Veamos! ¡Sí! Bueno, BJ, hacer malabares requiere mucha práctica, pero estoy seguro que hay algo especial que solo tú puedes hacer, porque eres el primero y el único BJ. ¡Ay! ¡Oigan! ¡Ya lo tengo! Hay algo en lo que realmente soy muy bueno. Y sería genial que ustedes me ayudaran, amigos. ¿Podemos ayudarte? ¡Por supuesto! Muy bien, chicos. Solo sigan el ritmo. Hay un nuevo ritmo aquí en la ciudad y se llama Dino Danza. Lo disfrutarán, lo puedo jurar. Es algo especial. ¡Están listos! ¡Porque vamos a empezar! ¡Fíjense bien! Tienen que saltar por todo el lugar. ¡Eso es! La colita hay que mover. ¡Cara graciosa hay que hacer! ¡Muy bien! Ahora todos le duérzanse y den un giro. Pues esto es algo muy divertido. ¡Oh, sí! La Dino Danza. ¡Vamos! ¡Canten conmigo, amigos! ¡Está bien! Tienen que saltar por todo el lugar. ¡Seguro! La colita hay que mover. ¡Que mover! ¡Cara graciosa hay que hacer! ¡Oh, sí! Ahora todos refuérzanse y den un giro. Pues esto es algo muy divertido. ¡Oh, sí! ¡Lo es! La Dino Danza. Tienen que saltar por todo el lugar. ¡Exacto! La colita hay que mover. ¡Que mover! ¡Cara graciosa hay que hacer! Ahora todos retuérzanse y den un giro. ¡Pues esto es algo muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Así es! La Dino Danza. ¡Exacto! ¡Disfrutarán con ritmo! ¡La Dino Danza! ¡Bien hecho! ¡Qué divertido! ¡Eso estuvo excelente! ¡Gracias, chicos, por cantar la Dino Danza conmigo! ¡De nada, Bichy! ¡Viva canción! ¡Creo que tu acto va a ser súper estupendo! ¡Sí! ¡Gracias, barrujo! ¡Esto fue súper genial! ¡Tengo que contárselo a mi hermanita! ¡Los veo después! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Bichy! ¡Hasta luego! ¡El baile de Bichy estuvo fantástico! ¡Sí! ¡Va a ser la estrella de la función! ¡Sí! ¡Será perfecta! ¡Todos estuvieron grandiosos! ¡Y me divertí siendo el conductor! Pero lo que más me divierte es estar con los amigos que quiero Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy Gracias por ayudarnos hoy, Barney Muchas gracias, Barney De nada Me alegra poder ayudar a mis amigos Vamos, amigos Ensayemos otra vez Sí Necesito practicar mi acto de magia ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Me divertí hoy! ¡Adiós! ¡El espectáculo va a estar fabuloso! ¡Me encantó lo que hizo Fiji! ¡No darán creer y no seré increíble! Mi hermano me enseñó esto ¡Allá va! Me encanta tu juego ¡Gracias! Voy a rodarla ¡Atrápala! ¡Bien hecho! Eso fue divertido Melissa, vamos a jugar a otra cosa, ¿sí? Está bien ¿Qué quieres que juguemos? Oye, ¿qué tal el Puente de Londres? ¡Oh, sí! ¡Ay, no! No somos suficientes Alguien más debería jugar con nosotros ¿Tal vez yo? ¡Barry! Hola, Tracy Hola, Melissa Buenos días a las dos ¿Jugarías Puente de Londres con nosotras, por favor, Barney? ¡Eso me encantaría! Es uno de mis juegos favoritos Barney y yo seremos el Puente y tú vas primero ¿Está bien, Tracy? Está bien Muy bien ¿Están listas? Entonces, una, dos y tres ¡Hola, chicos! ¡Oigan, oigan! ¡Yo quiero jugar! ¿Puedo jugar también? Seguro, Baby Bob Hola, ¿qué tal? Hola ¿Están listos para empezar? ¿B.J., Baby Bob? Yo quiero ir primero ¡Yo! Pero, hermanita Tracy va primero Está bien, Baby Bob ¡Tú hazlo! ¡Gracias, Tracy! ¡Eso es lindo! El Puente de Londres se cayó Se cayó Se cayó El Puente de Londres se cayó ¡Mi bella dama! De Acero se construyó Se construyó Se construyó De Acero se construyó ¡Mi bella dama! Ese Puente no resistió No resistió ¡No resistió! Ese Puente no resistió ¡Mi bella dama! ¡Vamos! ¡No escaparán! De Oro y Plata se construyó Se construyó Se construyó De Oro y Plata se construyó ¡Mi bella dama! Ese Puente no resistió ¡No resistió! ¡No resistió! Ese Puente no resistió ¡Mi bella dama! El Puente de Londres se cayó Se cayó Se cayó El Puente de Londres se cayó ¡Mi bella dama! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Y yo voy primero! ¡Ya primero! ¡Tú tienes que ser el puente ahora, hermanita! ¡Porque a ti te atraparon! ¡Ay, yo no quiero hacer eso, BJ! ¡No es divertido ser el puente! ¡Pero tenemos que tomar turnos! ¡Así es como juegas el juego! ¡Pues no es como yo juego! ¡Hermanita! ¡Oh, es mi mamá! ¡Tenemos que irnos, Tracy! ¡Está bien! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Bueno, ¿y cómo se supone que jugaremos ahora? Hay muchos juegos divertidos que pueden jugar dos amigos juntos. Déjenme mostrarles. Si juntos estamos, mejor disfrutamos los juegos y la amistad. ¡Es sensacional! ¡Todos juntos jugar! ¡O cosas nuevas imaginar! Podemos correr o podemos cantar. ¡Saltar y trepar es algo genial! ¡No hay nada mejor en el mundo que jugar! ¡Con nuestros amigos! ¡Jugar! ¡A todos les gusta jugar! ¡Jugar! ¡Con nuestros amigos jugar! ¡Adiós! ¡Muy divertido resulta jugar! ¡Si lo haces, no te aburrirás! ¡Inventa un juego que sea algo nuevo! ¡Enséñaselo a los demás! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Uno que en el parque se pueda jugar, o cuando en casa te debas quedar. ¡No hay nada mejor en el mundo que jugar! ¡Oh, eso es trampa! ¡Con nuestros amigos jugar! ¡A todos les gusta jugar! ¡Con nuestros amigos jugar! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Vamos a jugar algo más! ¡A qué vamos a jugar! ¡A qué vamos a jugar! ¿Bien? ¿Sabes qué juego es este? ¡Woo! ¡Wow! ¡Baseball! ¡Mi juego favorito! ¡Sí! ¡Yo primero! ¡Yo seré el catcher! ¿Estás lista, Baby Bob? Yo lanzaré la pelota y tú la batearás. Después corre a la primera base, después a la segunda y después a la tercera. ¡Ay, Barney! ¡Ya sé cómo jugar béisbol! ¡Vamos! ¡Lanza una! ¡Justa arriba! ¡Ay! ¡Y voy a la primera base! ¡Pero hermanita, no te aquinaste! ¡No debes correr todavía! ¡Y gané! ¡Qué tiene de malo! ¡Así es más divertido! ¡Pero no es como se juega el juego! ¡Eh, chicos! ¿A qué están jugando? ¡Ay! ¡Se supone que béisbol! ¡Pero mi hermanita no está jugando bien! ¡Sólo hice un touchdown! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Oigan! ¿Conozco un juego que todos podemos jugar? ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Yo lo llamo Riff Canta. Las reglas son muy fáciles. Yo canto algo. Después ustedes cantan como yo. Siempre y cuando yo diga Riff Canta. ¡Ay! Bueno, entonces vamos a jugar. ¡Tú puedes jugar también! ¡Vamos a jugar Riff Canta! Bueno, recuerden. No canten hasta que diga Riff Canta. ¡Muy bien! ¡Riff Canta! Riff Canta. ¡Flippity floppy dip, flop, 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 flop! ¡A pica, pica, poc, poc, ho, ho, ho! ¡A pica, 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 ja, ja, ja! ¡Oigan, Bicho y Barney! ¿Por qué no están cantando? Porque él nunca dijo Riff Canta. Lo siento, Baby Bob, pero pierdes un turno. ¡Eso no es divertido! Pero así es como se juega el juego, hermanita. ¡Ay, bueno! Entonces no quiero jugar. ¡Oigan, oigan! ¿Qué les parece si mejor jugamos al avión? ¡Sí! ¡Te gusta que te juega con Baby Bob! ¡Salto, salto, salto! ¡Salto, salto, 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 salto! ¡Ay, miren, miren! ¡Soy muy buena en el avión! Hermanita, así no se juega. Primero tienes que tomar tu turno. ¡Estoy tomando mi turno, BJ! ¡Estoy tomando mi turno! ¡Ay, me rindo! Si así es como quieres jugar, está bien. Pero yo vengo después. ¿Y ahora qué le pasó? Creo que le estaría mejor si jugaras como dicen las reglas, Baby Bob. Yo jugaría como dicen las reglas, pero me confundo. Y no puedo recordarlas todavía, Barney. Tal vez, Riffy y yo podamos ayudarte. ¡Claro! ¡Te enseñaremos las reglas! ¡Gracias! Algo de lo más importante en cualquier juego es tomar tu turno. Esa es una regla que nunca cambia. Me turnaré. Me turnaré. Si quiero jugar. Si quiero jugar. E incluiré. E incluiré. A los demás. A los demás. Cuando se trate de jugar. Voy a incluir a los demás. Pues es mejor. ¡Ya hay más diversión! ¡Ya hay más diversión! ¡Vamos a mirar! ¡Wow! Para jugar. Para jugar. Me voy a turnar. Me voy a turnar. La regla es. La regla es. Y se respetará. Y se respetará. Cuando se trate de jugar. Voy a incluir a los demás. Pues es mejor. ¡Ya hay más diversión! Para jugar. Para jugar. Me voy a turnar. Me voy a turnar. La regla es. La regla es. Y se respetará. Y se respetará. Cuando se trate de jugar. Voy a incluir a los demás. Pues es mejor. ¡Ya hay más diversión! Entonces, si tomamos turnos, es divertido para todos los que juegan. Así es, Baby Bopity Bop. Barney, ¿crees que BJ jugará conmigo ahora? Bueno, puedes preguntarle. BJ, ¿podrías venir a jugar un juego con nosotros? No, no lo creo. Ay, tú puedes ser el primero. ¿Sí? Ya sé cómo tomar turnos. Ya verás, BJ. Ay, ¿y qué vamos a jugar ahora? Bueno, conozco un juego muy divertido. Y se llama En torno a los rosales. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Voy a tomar el azul. Ay, no hay suficiente para todos. Bueno, tendremos que tomar turnos. Ten, BJ, tú primero. ¡Gracias! De nada. Oigan, miren, aquí hay otro. Aquí tienes. Gracias, BJ. Sí, vengan todos. Vamos a jugar y a divertirnos. ¡Sí! Hagamos una rueda en torno a los rosales. Giren, giren al suelo ya. Muy bien. ¿Están todos listos para caminar de puntitas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Giren de puntitas en torno a los rosales! ¡Giren, giren al suelo ya! ¡Genial! ¿Están todos listos para brincar? ¡Giren a puntitas en torno a los rosales! ¡Giren, giren al suelo ya! ¡Eso es! ¡Ahora salten! ¡Giren, giren a puntitas en torno a los rosales! ¡Giren, giren al suelo ya! ¡Bien! Una vez más. ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr en torno a los rosales! ¡Giren, giren al suelo ya! ¡Qué maravilloso es este juego! Especialmente cuando se juega bien. Tienes razón, Baby Bob. Si respetas las reglas, todos podemos divertirnos. Entonces, ¿qué vamos a jugar mañana? Estoy seguro que pensaremos en algo. Tú puedes escoger un juego, BJ. ¡Perfecto, primo BJ! No, es tu turno. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 El tiempo que pasamos jugando juegos es especial porque lo pasamos con nuestros amigos. Hoy estás aquí, es sensacional, es un día especial, ¡qué felicidad! Cantar, correr o cualquier diversión, con un amigo como tú es mejor. Contar con un amigo es mejor. Contar con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar o cualquier diversión, con un amigo como tú es mejor. Contar con un amigo es mejor. Contar con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar o cualquier diversión, con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar o cualquier diversión, con un amigo como tú es mejor. Aplaudir y a reír, la caricatura está aquí. Leer es divertido. Érase una vez, hace no mucho tiempo, que dos niñas estaban sentadas en el parque cuando miraron hacia arriba y vieron... ¡Barney! ¡Hola a todas! ¡Qué gusto verlas! ¡Hola! ¡Hola! Audrey nos está leyendo un libro, Barney. Y no hay mejor manera de pasar el día que leyendo un buen libro. ¡Es muy bonito! ¡Una historia muy emocionante! ¡Ya veo! ¡DJ! ¿Dónde están? Me disculpan, por favor. ¡Seguro! ¡Adiós! ¡Te metemos pronto! ¿Dónde estará mi primo B.J.? ¡Hola, Riff! ¡Hola, Baby Bob! ¿Le sucede algo? ¡No encontramos a B.J. ¿Lo has visto, Barney? Bueno, no he visto a B.J., pero... ¡Wow! ¿Quién es ese? ¡Guau! ¡Soy el Capitán Pepinillo! ¡Abra un camino para el superpoderoso! ¡Está bien! ¡Soy el Capitán Pepinillo! ¡Sí, señor! ¡Puedo correr, saltar y volar! ¡Soy un héroe superespecial! ¡Tú también eres genial! ¡Puedo correr a gran velocidad! ¡Nadie me puede igualar! ¡Extra acidoso, superpoderoso, no existe nadie igual! ¡Véame! ¡Soy un fenómeno! ¡Él es el Capitán Pepinillos! ¡Él puede saltar! ¡Extra acidoso, superpoderoso, te invito a saltar! ¡Así, así, 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 así! ¡Él es el Capitán Pepinillos! ¡Él puede volar! ¡Extra acidoso, superpoderoso, te invito a volar! ¡Miren abajo! ¡Aquí voy! ¡Soy el Capitán Pepinillos! ¡Sí, señor! ¡Puedo correr, saltar y volar! ¡Papapá! ¡Soy un héroe superespecial! ¡Tú también eres genial! ¡Soy el Capitán Pepinillos! ¡Oh, cielos! ¡No teman! ¡El Capitán Pepinillos está aquí! ¡Soy tan rápido como la luz! ¡Tan fuerte como el acero! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba con él! Será porque vayamos a verlo. ¡Vamos de prisa! ¡Bijay! ¿Dónde estaré? ¡Esto está muy oscuro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Oh, pobrecito, Bijay! ¡A ver! ¡Ay, gracias! ¡Déjame ayudarte! ¡Ay, ayúdame con esto! ¡Qué pesadillo! ¡Vamos a quitarle! ¡Oh, oh! ¿Estás bien, Bijay? ¡Sí, claro! ¡Ay, me lastimé el pie! Será mejor que te sientes por un momento. ¡Pero soy el Capitán Pepinillos! ¡Tengo que correr y saltar y jugar! ¡Ay! ¡No puedo quedarme quieto! ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Tal vez podamos leer un buen libro! ¡Oh, sí! ¡Eso me gustaría mucho! ¡Los libros son fantásticos! ¡Los libros son geniales! ¡Y muy divertidos! ¡Sentémonos hoy a leer un libro! ¡Los libros son geniales! ¡Y muy divertidos! ¡Ya es momento de leer un libro! ¡Hay que leer! ¡A mí me encanta! ¿Sabes por qué? ¡Me encanta leer! ¡Porque me alegra mucho lo que en ellos puedo ver! ¡En los libros hay mil aventuras y emoción! ¡Ellos hacen crecer mi imaginación! ¡Los libros son geniales! ¡Y muy divertidos! ¡Sentémonos hoy a leer un libro! ¡Los libros son geniales! ¡Los libros son geniales! ¡Y muy divertidos! ¡Ya es momento de leer un libro! ¡Hay que leer! ¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! ¡Me encanta leer y las fotos admirar! ¡Y con mis amigos lo que leo comentar! ¡Hay muchas historias y cosas que aprender! ¡En cada página hay mucho que ver! Los libros son geniales y muy divertidos ¡Sentémonos hoy a leer un libro! ¡Los libros son geniales y muy divertidos! ¡Ya es momento de leer un libro! ¡Hay que leer! ¡Leer! 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 ¡Hay que leer! ¡Leer! 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 ¡Hay que leer! Sí, 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 los libros son geniales y me encantan, pero hoy quiero ser el Capitán Pepinillos Bien, tal vez hay algo más que podamos hacer ¡Ya sé! En vez de leer un libro, escribamos nuestro propio libro ¿Puede tener dibujitos? ¡Claro! Puede ser una historia con un inicio, un desarrollo y un final como un libro real ¡Es una estupenda idea! ¿Podemos hacer eso? Yo creo que sí Solo tenemos que pensar de qué se tratará Puede ser sobre lo que quieran, es lo maravilloso de un libro Puede llevarte a cualquier parte, puedes hacer todo y ser todo lo que imagines Me encantan las montañas, escalar Las nubes parecen maripositas Como canguros, saltar y saltar Siempre que yo quiera El mundo es nuestro para explorar Lo que podamos imaginar Los sueños se vuelven realidad Con nuestra imaginación Los sueños se vuelven realidad Con nuestra imaginación Los sueños se vuelven realidad Los sueños se vuelven realidad Con nuestra imaginación Con nuestra imaginación ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Pero qué vamos a escribir? Bien, ¿qué tal una historia de nuestro Capitán Pepinillos? ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Vamos a hacerla! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero qué hacemos primero! ¡Para hacer un libro tienes que escribir una historia! ¡Eso es lo que el autor hace! ¡Ay! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Necesito un lápiz y algo de papel! ¡Está bien! ¡Entonces tú haz dibujitos! ¡Eso es lo que un ilustrador hace! ¡Ajá! ¡Vamos a hacerlos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a llamarlo Las aventuras del Capitán Pepinillos! ¡Es un súper estupendo título! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Pero cómo meteremos estas páginas dentro de un libro! ¡Creo que puedo ayudar con eso! ¡Wow! ¡Wow, sir! ¡Qué bonito! ¿Lo podrías leer, por favor, Barney? ¡Con mucho gusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Érase una vez una hermosa niña que perdió su cobijita amarilla! ¡Y no sabía dónde encontrarla! ¡Que alguien me ayude! ¡Perdí mi cobijita amarillita! ¡Oh! ¿Dónde la perdiste? ¡Si lo supiera, no estaría perdida! ¡Ja, ja, ja! ¡Fueron corriendo al parque, tratando de encontrarla! ¡Pero entonces la hermosa niña se tropezó! ¡Ay, mi hermoso piecito! ¿Ahora cómo podré encontrar mi cobijita amarilla? ¡Ay, qué desgracia! ¿Ahora quién podrá ayudarme? ¡Ja, ja! ¡Yo te ayudaré! ¡Yo soy el Capitán Pepinillos! ¡Ja, ja! ¿Cuál es el problema? Bueno, es que perdí mi cobijita amarilla. ¡Oh, oh! ¡Yo la encontraré o me dejaré de llamar Capitán Pepinillos! ¡Ja, ja! Pon atención. ¡Ja, ja! ¡Cobijita aquí! ¡Oh, ja! ¡Todavía no hay señal de la cobijita perdida! ¡Adelante! ¡Explorando con misión, Pepinillos! ¡Ajá! ¡La encontré! ¡Ay, gracias! ¡Ja, ja! ¡No necesitas agradecer! ¡Todo es un día de trabajo para... ¡El Capitán Pepinillos! ¡Mi héroe! ¡Ja, ja! ¡Y ese es el final! ¡Oh, qué emocionante libro! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, me encantó esa historia! ¡Ustedes inventaron toda la historia! ¡Así es! ¡Y ahora que sé cómo hacer un libro, me gustan aún más! ¡Oigan! ¡El pie ya no me duele ni un poquito! ¿Estás listo para correr, saltar y jugar algo más, BJ? ¡A decir verdad, Riff! ¡Esperado a que pudiéramos leer más libros! ¡Venimos a buscar más libros! ¡Y sé dónde encontrarlos! ¡Justo aquí! ¡Cobijita! ¡Correcto! ¡Muy bien! En una tierra lejana aventuras vivirás Y sabrás cómo se toca en una banda militar Podrás viajar por el cielo y por el fondo del mar Todo eso en la biblioteca encontrarás ¡Puedes aprender muchas cosas! ¿Ningún ruido hay que hacer? ¡Shh! Para que todos los demás puedan leer ¡Orgulloso estarás! ¡Cuando una biblioteca puedas visitar! ¡La tierra lejana aventuras vivirás! ¡Y sabrás cómo se toca en una banda militar! Podrás viajar por el cielo y por el fondo del mar ¡Todo eso en la biblioteca encontrarás! ¡Así es! ¿Ningún ruido? ¡Hay que hacer shhh! Para que todos los demás puedan leer ¡Orgulloso estarás! ¡Cuando una biblioteca puedas visitar! ¡Oh! En una tierra lejana aventuras vivirás Y sabrás cómo se toca en una banda militar Podrás viajar por el cielo y por el fondo del mar ¡Todo eso en la biblioteca encontrarás! ¡Todo eso en la biblioteca encontrarás! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a leer! ¡Wow! Podemos llevarlos al parque y leerlos ahí, amigos ¡Vamos, chicos! ¡Dense prisa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, Barney! Leer es muy divertido Y no hay mejor forma de pasar el día ¡Me encanta leer! ¡Tanto como estar con ustedes! Te quiero yo Y tú a mí ¡Nuestra amistad es lo mejor! ¡Somos una familia feliz! Con un fuerte abrazo Y un beso te diré ¡Mi cariño es para ti! Te quiero yo Y tú a mí ¡Nuestra amistad es lo mejor! Con un fuerte abrazo Y un beso te diré ¡Mi cariño yo te doy! ¡Hola a todos! Me gusta imaginar que vuelo en las grandes y blancas nubes esponjosas Y puedo imaginar otra clase de nube que es aún más especial Una como esta Es un dibujo de una clase diferente de nube De esta nube llueven dulces de limón y caramelos Está llena de golosinas deliciosas de muchos colores ¡Vamos, los compartiremos con nuestros amigos! ¡Hola, Laura! ¡Hola, David! ¡Hola, Barney! ¡Me da gusto verlos! ¿Qué es esto, Barney? Es el dibujo de una lluvia feliz Una con chocolates y caramelos ¡Se ven deliciosos! ¿Qué tal si hubiera una lluvia de eso? Iría corriendo afuera y empezaría a comer ¡Oh, Dios! ¡Sería divertido! Todos quisiéramos días lluviosos todos los días Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Abriendo la boca para saborear Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí ¡Qué delicia! Ahora vamos a pensar en leche malteada Si Communicking Si los copos de nieve fueran leche malteada Me encantaría estar ahí Habriendo la boca para saborear rowl Si los copos de nieve fueran leche malteada, ¡me encantaría estar ahí! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Winnie! ¡Hola, Winnie! ¡Me alegra mucho que hayas venido! ¿Te gustan los caramelos y la leche malteada? ¡Claro que sí! Bueno, en ese caso, ven y únete a la diversión. ¡Por aquí, vamos! Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, ¡me encantaría estar ahí! Abriendo la boca para saborear. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, ¡me encantaría estar ahí! ¡Barnie! Yo también hice un dibujo. ¿Es una isla? Con una roca, una palmera, agua azul y un sol. Es un dibujo muy bonito, Laura. ¡Gracias! ¡Qué bonita agua! Me gustan las olas. Sería divertido ir a nadar en aguas como esas. ¿Es una palmera de bananas? Sí, así es. Mi madre me dijo que crecen en islas, así que la puse en mi isla. Hay muchas bananas amarillas en esa palmera. Ajá, realmente me gustaría ir a una isla como esta algún día. También yo. Podríamos sentarnos bajo una palmera y comer coco. Y jugar en el agua. Y cavar en la arena. Solo imaginen la diversión que podemos tener en una isla. ¿Qué tal si hoy tu isla viene a nosotros? ¡Justo aquí! ¡Grantioso! ¡Vengan! ¡Miren el agua! ¡Y la palmera de bananas! ¡Es mejor de lo que imaginé, Barney! ¡Grantioso! Hay un lugar muy lejos de la ciudad. Hay mucho sol y es muy divertido estar. En auto o en tren no puedes llegar. Más todo en este sitio es felicidad. La isla está rodeada por el verde mar. Hay bellas playas y palmeras que disfrutar. Solo imagina todo lo que puedes ver. En la isla hay mil cosas que puedes hacer. Es un trozo de tierra con agua alrededor. Al centro una montaña y también vegetación. Aves, palmeras y una brisa tropical. En la isla encontrarás. ¡Qué divertido! En la isla hay cangrejos que puedes mirar. Y mariposas que en tus manos se suelen posar. Y cuando tienes hambre no te debes preocupar. Hay bananas que seguro te fascinarán. Es un trozo de tierra con agua alrededor. Al centro una montaña y también vegetación. Aves, palmeras y una brisa tropical. En la isla encontrarás. ¡Azúcar! En la isla encontrarás. ¡Sabor! En la isla encontrarás. Ahora que estamos en la isla, ¿qué podemos hacer? ¡Ya sí! Imaginemos que somos piratas. ¡Sí! Esta es nuestra isla escondite. ¡Oh, qué estupenda idea! Pero no nos vemos como piratas. ¡Pero nos veremos! Busquemos ropa de pirata para ponernos. ¡Vamos! ¡Cielos! ¿Les gustaría ponerse disfraces y jugar a imaginar? ¡Conozco a alguien que le gusta disfrazarse e imaginar que es el Capitán Pepinillos! ¡Es amarillo y es un dinosaurio! ¿Pueden adivinar quién es? Los Pepinillos son crujientes y agrios al morder. ¡Le dan al Capitán Pepinillos su superpoder! ¡Hola a todos! ¡Imagino que soy el Capitán Pepinillos! ¿Les gusta mi gran capa? ¡Sí! ¡Y miren mi máscara! ¡Oigan! ¿Quieren jugar al Capitán Pepinillos conmigo? ¡Podemos imaginar que tengo superpoderes! ¡Mostremos nuestros músculos superfuertes! ¡Ah! ¡Ja! ¡Vean esto! ¡Sí! ¡Y podemos saltar alto! ¡Más alto que el árbol más alto! ¡Demos un super salto del Capitán Pepinillos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Buen salto! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ja, ja! ¡Y ahora ponemos nuestros brazos así! ¡Háganlo! ¡Pongan sus brazos así! ¡Y ahora a volar! ¡Zoom! 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 ¡Ja, ja! ¡El Capitán Pepinillos vuela por los aires! ¡Vamos, intentémoslo! ¡Volemos como el Capitán Pepinillos! ¡Abran paso al poder del encurtido! ¡Soy el Capitán Pepinillos! ¡Qué tal puedo correr, saltar y volar! ¡Soy un héroe súper especial! ¡Inténtalo y verás que es genial! ¡Proezas, agua, gran velocidad y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido! ¡Tú puedes ser igual! ¡Vamos, quédense conmigo! ¡La gente dice que soy una joya! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo soy fantástico al saltar y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido! ¡Tú puedes ser igual! ¡Vamos para arriba! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Es tiempo de volar! ¡Soy increíble al volar y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido! ¡Tú puedes ser igual! ¿Qué pasa en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el Capitán Pepinillos que vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el Capitán Pepinillos! ¿Qué tal puedo correr, saltar y volar? ¡Soy un héroe súper especial! ¡Inténtalo y verás que genial! ¡Manteniendo al mundo a salvo para los amantes del Pepinillo en todas partes! ¡Ja, ja, ja! ¡Es divertido ponerse un disfraz y jugar a imaginar! ¡Ja, ja! Si se ponen a imaginar, pueden ser muchas personas. ¿Pueden ser un granjero? ¡Ja, ja, ja! ¡El granjero va a sembrar! ¡El granjero va a sembrar! ¡Ay, jo, ay, jí, ay, jo! ¡Oh, el granjero va a sembrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tal vez quieran ser un bombero! ¡Oh! ¡Deprisa, deprisa! ¡Apaguen el incendio! ¡Los bomberos vienen ya y la gente grita! ¡Hurra! ¡B-O-M-B-E-R-O! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué les gustaría hacer? ¡Vamos! ¡Imaginemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy una princesa! Ponerte un disfraz te da gran diversión Puede ser mil cosas con tu imaginación Es sensacional ponerte a jugar Y ser todo lo que tú has soñado Con solo un sombrero se puede cambiar Y ser un personaje divertido Te emocionará ponerte a pensar ¿De qué me voy a disfrazar? ¡Ja, ja, ja, ja! Podría ser vaquero o un rey medieval O estrella de rock Y ponerme a cantar Es sensacional ponerte a jugar Y ser todo aquello que tú quieras Es sensacional el imaginar Que yo podría ser Y tú podrías ser Todo lo que siempre soñamos ¡Ja, ja, 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 ja! Oigan, amigos Esto podría ser un gran bote Sí, rememos alrededor de la isla ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahoy, marineros! ¡Ahoy, Barney! ¡Yo, ho, ho! ¿Qué es esto? Es nuestro bote Vamos a remar alrededor de la isla Imaginamos que acabamos de descubrir la isla Y no sabemos qué encontraremos aquí ¿Te gustaría venir con nosotros? Estaré encantado de ir Ustedes también pueden venir ¡Vamos! Ayúdenos a remar de esta forma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es grandioso! Remen, remen sin parar ¡Ja, ja, 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 ja! Rema, rema sin parar ¡Qué felicidad! Río arriba, río abajo ¡Hay que disfrutar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos todos! ¡Tenemos que remar juntos! ¡Ja, ja, ja! Rema, rema sin parar ¡Qué felicidad! Río arriba, río abajo ¡Vamos hacia el mar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigan remando! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Ja, ja, ja! Rema, rema sin parar ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Río arriba, río abajo! ¡Hay que disfrutar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien hecho, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tierra a la vista! Llegaron a la orilla, marineros Ahora podemos jugar en la playa como si fuéramos piratas ¡Buena idea! Cuando voy a la playa con mi familia, me gusta buscar conchitas A mí hacer castillos de arena y alimentar a las gaviotas ¡Ja, ja, ja, ja! Mi actividad favorita en la playa es jugar en el agua ¡Ah! Pero me cansé mucho remando en el bote ¡Yo también! Bueno, tal vez los piratas necesiten un poco de descanso y relajación en la isla Tienes razón, Barney Creo que me sentaré aquí a escuchar el sonido de las olas ¡Buena idea, David! El sonido de las olas es muy relajante Estoy acalorada, así que iré al agua para refrescarme ¡Esa es una buena manera de vencer el calor! Es un día muy bonito, Barney Las nubes están hermosas Y miren el hermoso sol amarillo en el cielo ¡Hace a esta isla un lugar muy agradable y feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! El señor sol, sol, dame tu fulgor Brilla sobre mí El señor sol, sol, dame tu calor Quiero tus rayos sentir Te suplicamos que salgas ya Para admirarte y poder jugar El señor sol, 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 dame tu esplendor Brilla sobre mí ¡Me encanta su brillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El señor sol, sol, dame tu fulgor Brilla sobre mí El señor sol, sol, dame tu calor Quiero tus rayos sentir ¡Woo! Te suplicamos que salgas ya Para admirarte y poder jugar El señor sol, sol, dame tu esplendor Brilla sobre, brilla sobre, brilla sobre mí ¡Woo! 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 Podemos ir en busca de un tesoro enterrado Es una gran idea Los piratas siempre están buscando tesoros Adivinen lo que podríamos encontrar Tal vez algo especial Podremos buscar un tesoro con un mapa Vamos a hacer nuestro propio mapa Podemos dibujarlo nosotros mismos ¡Oh! Esto va a ser divertido Me gusta ir en busca de tesoros Cada uno puede dibujar una parte diferente del mapa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y esconder un cofre del tesoro! ¡Ja, ja, ja! Hay muchas formas en las que podemos usar nuestra imaginación Hacer su propio mapa Hacer un dibujo Jugar a imaginar O incluso crear su propio baile ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Voy a bailar un baile hoy ¿Quieren bailar conmigo? ¡Ay, qué bien! Podemos bailar Estrellita, ¿dónde estás? Ahora vamos a intentarlo Primero, imaginemos que queremos alcanzar una estrella ¡Eso es! ¡Sigan haciéndolo! Ahora, den una vueltecita ¡Como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue divertido! Ahora, nos paramos de puntitas Así, de puntitas, de puntitas ¡Uy! Los hace verse más altos Y ahora, hagan un diamante con sus manitas ¿Lo ven? Y la mejor parte es que hacemos una reverencia Gracias, gracias Y nos aplaudimos a nosotros mismos porque hicimos un buen trabajo ¡Sí! ¿Están listos para hacerlo con la música? Todos bailen conmigo, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar ¡Ay! ¡Eso estuvo muy bien! Ahora, hay que hacerlo un poquito más rápido ¡Ja, ja, ja, ja! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar ¡Ay! ¡Lo hacen muy bien! ¡Hagámoslo aún más rápido! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte cintilar! ¡Ay! ¡Gracias a todos! ¡Es divertido bailar con ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Baby Bob! ¿Te gusta mi sombrero? ¡Ay, sí, Barney! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando me lo pongo, empiezo a hacer cosas bobas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Les gusta hacer cosas bobas a veces? ¿Y hacer reír a sus amigos? ¡Ja, ja, ja! ¡A mí también! ¡Así que vamos! ¡Hagan cosas bobas con nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Cielos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Me río cuando feliz estoy! ¡No lo puedo evitar! ¡Mi alegría me gusta demostrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacer locuras me hace sonreír! ¡Giggle, gaggle, wiggle, gaggle, ho, ho, ho! ¡Una gran sonrisa es lo mejor! ¡Vamos! ¡Levántense y hagan locuras! ¡Cuando hago algo que es muy gracioso! ¡Tú te ríes de mí! ¡Y yo no puedo parar de reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Hacer locuras me hace sonreír! ¡Giggle, gaggle, wiggle, gaggle, ho, ho, ho! ¡Una gran sonrisa es lo mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Hacer locuras me hace sonreír! ¡Giggle, gaggle, wiggle, ho, ho, ho! ¡Cuando estás contento! ¡Estás contento! ¡Divertido! ¡Divertido! ¡Una gran sonrisa! ¡Una gran sonrisa es lo mejor! ¡Será fácil seguirlo! ¿Cómo van las cosas con su mapa del tesoro? ¡Ya terminamos de hacerlo, Barney! ¡Y escondimos el cofre del tesoro en la isla! ¡Oh, qué emocionante! Barney, ¿quieres nuestro mapa para encontrar el cofre del tesoro? ¡Oh, oh, estaré encantado! ¡Gracias! Bien, déjenme ver. ¡Oh, qué excelente mapa, piratas! Tendrás que seguir el camino que dibujamos. ¡Y nuestras indicaciones! ¡Está bien! Creo que puedo descifrarlo. ¡Empecemos la búsqueda, piratas! ¡Iremos a explorar! ¡Iremos a explorar! ¡Buscamos un tesoro e iremos a explorar! ¡Iremos a explorar! ¡Iremos a explorar! ¡Buscamos un tesoro e iremos a explorar! Ahora, de acuerdo con el mapa, empiezo la palmera. ¡Oh, oh, es esta! Ahora rodea la palmera. ¡Muy bien! Voy a rodear la palmera. Y rodeo, y rodeo, y empiezo. ¡Y empiezo a marear! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso está mucho mejor! ¡Gracias! ¡Iremos a explorar! ¡Iremos a explorar! ¡Buscamos un tesoro e iremos a explorar! ¡Mmm! Parece que debo dar cinco pasos hacia el agua. ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Barnie! ¡Está sin el agua! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bi pasos muy grandes y me salí! ¡Oh, no! ¡Iremos a explorar! ¡Iremos a explorar! ¡Buscamos un tesoro e iremos a explorar! ¡Iremos a explorar! ¡Iremos a explorar! ¡Buscamos un tesoro e iremos a explorar! ¡Buscríbete! ¡Ahora voy a la roca con un brinco! ¡Un salto! ¡Y un impulso! ¡Wow! ¡Lo hice! E imagino que el tesoro está justo... ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Oh, cielos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Con cuidado! ¡Se ve pesado! ¡Casi! ¡Cuidado! ¡Qué estupendo mapa! ¡Gracias por su ayuda, niños! ¡De nada, Barney! ¡No puedo esperar! ¡Abramos el cofre del tesoro! ¡Debe haber algo especial adentro! ¡Barney! ¡Realmente no hay nada dentro del cofre del tesoro! ¿No hay nada dentro? Solo imaginamos que hay un tesoro, Barney ¡Oh! Bueno, echemos un vistazo a nuestro tesoro imaginario ¡Oh! ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Es un arcoíntico! ¡Qué bonito arcoíntico! ¡Qué bonito arcoíntico! ¡Qué bonito! ¡Miren eso! ¡Está precioso! ¿Cómo hiciste eso, Barney? Bueno, cuando usan su imaginación Y la comparten con gente que quieren Muchas cosas hermosas pueden pasar ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Somos una familia feliz! ¡Con un fuerte abrazo y un beso te diré! ¡Mi cariño es para ti! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Nuestra amistad es lo mejor! ¡Con un fuerte abrazo y un beso te diré! ¡Mi cariño yo te doy! Subamos allá e imaginemos que es la canastilla del vigía Y que somos piratas buscando una isla secreta ¡Y todo el cabús puede ser nuestro barco! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡FLo theyito! ¡Y todo el cabajón!